...surtido y descuentos además, con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores precios que hay en electricidad Compra, compra en Silva y siempre ahí ahorrarás y dile a todo el mundo lo que en Silva encontrarás No hay mejores precios que Silva ofrece ya que son muy bajos precios, garantía y calidad ¿Cansado de que la recarga de tu teléfono no te dure todo el mes? Chulifón ya llegó a Tabasco Tenemos recargas desde 125 pesos que te da llamadas para todo el mes y 5 gigas de navegación Además, contamos con promociones Para más información, comunícate al 9936-000170 Chulifón, ya en Tabasco Si estás buscando el sabor tabasqueño Solo en el teapaneco Lo encontrarás Con unos chanchamitos Y huevos motuleños El mejor desayuno Disfrutarás Para el almuerzo El teapaneco El teapaneco El sabor tabasqueño Desayuno El teapaneco El mejor lugar En Chedragui estamos contigo Este martimiercoles de Chedragui Manzana Golden Chica En bolsa 26.50 kilos Plátano Chiapas O naranja para jugo 9.50 kilos Y aguacate Jasen Maya 26.50 la pieza Vigencia 5 y 6 de octubre En tu tienda Y siempre en línea Si cuesta menos A mí me gusta el café de la cabaña Es un sabor lo que me encanta Y mi boquita Bien calientito Aromático ¡Qué rico! El cappuccino Hace mi vida más bonita Si a ti te gusta El cafecito americano De la cabaña Siempre es el mejor café Quiero viajar al paraíso De los potres exquisitos El menú de la cabaña Está muy bien A mí me gusta el café El café de la cabaña A mí me gusta el café El café de la cabaña XEBT Y los hermanos Sibilla Oropesa Presentan Son las siete en punto de la mañana Esto es Tele Reportaje Edición veintitrés mil veintitrés Colapsan por más de siete horas Servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram Millones de usuarios se reportaron afectados Acciones de Facebook cierran con baja de cuatro punto ochenta y nueve por ciento Tras la interrupción del servicio Decreta gobierno de Tabasco Reapertura de salones de eventos Y ampliación en horarios de movilidad Anuncian prórroga para jóvenes de centro que no se vacunaron ayer con segunda dosis de Pfizer Unión Europea aprueba el refuerzo para mayores de dieciocho años de vacuna de Pfizer Estima a la UJAD volver a clases presenciales en febrero del veintidós El incremento presupuestal para Tabasco en dos mil veintidós podría ser de tres mil ochocientos millones de pesos El costo de reimpresión de las boletas fallidas no fue de ochocientos sesenta mil pesos Sino de tres millones de pesos Asegura funcionario destituido del IFC Además rechaza haber cometido irregularidades Y acusa destitución por negarse a utilizar cuarenta millones de pesos Convoca a Yolanda Ozuna a habitantes y trabajadores a participar en la construcción de centro tras asumir la alcaldía Por cierto, esta madrugada Yolanda Ozuna sostuvo su primera reunión con trabajadores de limpia del ayuntamiento Los grupos de egoísmo fracasaron en su intento de destruir a Paraíso Acusa a Ana Luisa Castellanos en su toma de protesta Pide el senador Fosil Evaristo explicar beneficios de concesión del estacionamiento del Pino Suárez Banda secuestradora de migrantes en Tenosique estaba integrada por una familia precisa a la Fiscalía del Estado Además la Fiscalía mantiene una carpeta de investigación abierta por caso Huerta Asegura Nicolás Bautista Inician construcción del nuevo puente de Boca del Cerro en Tenosique como parte de la vía del Tren Maya Profeco retira del mercado ciento veintinueve mil unidades de sopas instantáneas Por ocultar información nutrimental y manejar publicidad engañosa Encabeza el presidente la conmemoración de los doscientos años del Armado de México Fox aplaude a Lili Tellez por darle un gran calambre a AMLO Ante el temor de que se falte al respeto a la investidura presidencial Estima la Comisión de Energía en San Lázaro aprobar en dos meses la reforma a la ley de la industria eléctrica Sostiene Obrador que reforma eléctrica hará que pequeñas empresas paguen menos luz Los Oxos pagan menos energía por estar indebidamente bajo la figura de sociedades de autoconsumo Precisa el secretario de Gobernación Inhabilita la función pública por diez años a director del Instituto Nacional de Cancerología López Obrador ya decidió que es culpable Dice Ricardo Anaya en un cuarto video de la serie sobre las pruebas de la Fiscalía de la República Por segunda ocasión aplazan audiencia de Ricardo Anaya ahora será el ocho de noviembre Pues ordena al fiscal Gertz Manero no hacer juicios de valor sobre Rosario Robles Revela Pandora Papers que legionarios de Cristo usaron paraíso fiscal para acumular más de doscientos noventa y cinco millones de dólares Empresa del senador Guadiana señalado en los Pandora Papers gana obra en pasta de conchos con CFE El monto adjudicado es de más de treinta y dos millones de pesos Ve prudente senador Ovidio Peralta que Armando Guadiana se separe del Senado mientras lo investigan por los Pandora Papers Aceptan la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos que las armerías de su país abastecen a criminales en México En cabina platicaré con el gobernador Carlos Manuel Merino las siete de la mañana tres minutos cincuenta segundos en los deportes Hoy el juego de comodina entre medias rojas y yanquis Nathan Valdi por Boston, Gary Code por Nueva York Los lanzadores por cierto el promedio debató en Major League Baseball registra su peor nivel desde mil novecientos sesenta y ocho Hoy inicia la Liga Mexicana del Pacífico con tres duelos Tres Olmecas abrirá el juego inaugural Regrese el equipo cubano de béisbol de México con el cincuenta por ciento de la nómina Fallece Zabas Ponce parte del campeonísimo de Chivas FIFA negocia con Qatar para relajar el requisito de la vacuna Raúl Jiménez llega a México para integrarse a la selección nacional El lateral derecho de Los Ángeles Galaxy Julián Arauco podrá ser seleccionado nacional de nuestro país El Getafe cesa a Michel González como su entrenador Mujeres volverán a ingresar a estadios de Irán tras dos años de ausencia La ATP inicia investigación contra Alexander Sverev por violencia doméstica Carolina Pliskova se suma a la WTA Finals de Guadalajara Jalisco Mientras tanto en la NFL cargadores derrotó veintiocho a catorce a los Raiders Y es el líder del oeste de la AFC después de cuatro jornadas Histórico Bubba Wallace Primer piloto de raza negra Que gana en la máxima categoría de NASCAR desde mil novecientos sesenta y tres Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas, buenos días Veracruz Buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Sean bienvenidos este martes cinco de octubre del dos mil veintiuno Siempre es un gusto poder entrar en contacto con todos ustedes Soy Emanuel Sivilla Oropesa Les invito a que nos acompañen en este recorrido por la información y el servicio social y las entrevistas En cabina esta mañana, Humberto Hurtado, buenos días Buenos días Hugo Triano, buenos días Muy buenos días En el Santoral San Plácido En mil ochocientos tres el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud en Chilpancingo Guerrero En dos mil once fallece el empresario Steve Jobs Y el cinco de octubre de mil novecientos veintidós Nace Jesús Antonio Sevilla Zurita Fundador de Telereportaje Lo recordamos Jesús Antonio Sevilla Zurita Nació el cinco de octubre de mil novecientos veintidós en Jalapa Era licenciado en Derecho Egresado de la Facultad de Jurisprudencia De la Universidad Nacional Autónoma de México Dos veces diputado del Congreso del Estado de Tabasco Y un ícono de la radiodifusión en el sureste de México Yo creo que esto quiere decir que el camino que hemos seguido es el bueno Que hemos cumplido con la función informativa Que hemos cumplido con los servicios sociales que aquí se prestan Que la gente se siente satisfecha Que ven el telereportaje que ha cumplido Con la finalidad de servir, de ayudar, de paliar aunque sea en algo Desde el primer día en que salió al aire El veintidós de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho Su visión lo llevó a crear Telereportaje Un programa periodístico que fuera la voz de las y los tabasqueños Y que hoy, sesenta y tres años después Sigue cumpliendo con ese propósito Su trabajo periodístico y de servicio social Fue reconocido pues llegó a ser galardonado Con el Premio Estatal de Periodismo Además, el municipio de Jalapa Lo declaró hijo predilecto Es que también lo que triunfa, lo que tiene actualidad, lo que palpita Lo que cumple con una función en este caso de informativo y de servicio social Pues también provoca odio y también provoca rencores Y que bueno, porque es también una pauta de que algo está teniendo éxito Y de que algo está cumpliendo con su finalidad Postmortem obtuvo la medalla José María Pino Suárez Por el Congreso del Estado Y el Premio Antena Que otorga la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión de México Jesús Antonio se casó con Irma Leticia Oropesa Espinosa Juntos tuvieron cuatro hijos Jesús, Sergio, Leticia y Emanuel Hoy recordamos al ilustre tabasqueño Jesús Antonio Sivilla Zurita En el aniversario de su natalicio Número noventa y nueve Y desde luego también los que laboramos en Telereportaje somos de la vida real Y pasamos por todas esas situaciones como pasan ustedes También tenemos nuestros corazoncitos, nuestros afectos, nuestros sentimientos Nuestros ratos gratos y nuestros ratos amargos de sufrimiento Noventa y nueve treinta y tres quince veintidós veintitrés el teléfono de Telereportaje Unilabor, unidad de laboratorio clínico y biología molecular Ofrece el estudio de laboratorio anticuerpos IgG para el COVID Que permite identificar a quienes han estado en contacto con el virus Se han infectado y se han recuperado de la enfermedad adquiriendo inmunidad a seiscientos noventa y seis pesos Informes al noventa y nueve treinta y tres doce cuarenta y dos cero cero O en sus redes sociales Responsable sanitario químico Guillermo Priego Hernández Cédula profesional ciento tres setenta y tres veintisiete UNAM Por la calidad de la salud Permiso de publicidad veintiuno S03K El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración de los doscientos años De la Armada de México que se celebró con un par de actos cívicos en Veracruz En el evento donde se representó el nacimiento, crecimiento y conformación de la Armada El mandatario reconoció el trabajo que han llevado a cabo sus elementos De los cuales, dijo, siempre han trabajado por garantizar el derecho nacional e internacional De las aguas en el mar territorial En estos años ha brindado al país otros servicios inestimables Muy importantes Como su participación en la conformación de la Guardia Nacional En la administración de los puertos En el combate al contrabando En la lucha contra la pandemia del COVID-19 El apoyo a la campaña nacional de vacunación La ayuda a los afectados por los recientes fenómenos meteorológicos Con el plan Marina La administración y vigilancia del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec Y la limpieza de sargazo en el mar Caribe En suma, la Secretaría de Marina Armada de México Está al servicio de la nación, del pueblo, del desarrollo y del bienestar Entre otros funcionarios estuvo el secretario de la Marina Rafael Ojeda Durán y el de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval Invitados especiales hubo además Presención de desfile en el que participaron Dos mil setecientos cuarenta y nueve elementos de la Marina Que representaron acciones de rescate en el mar Y exhibieron equipos y unidades oficiales Se apreció el sobrevuelo de nueve aeronaves Coordinadas entre ellas cuatro helicópteros con banderas de nuestro país De la Armada y del Ejército Trigarante El contingente naval agrupó integrantes de diferentes unidades y establecimientos Como la Fuerza Naval del Golfo y del Pacífico, la Unidad de Infantería Fuerzas Especiales, Brigadas de Plan Marina, Correcaminos Y de la Heroica Escuela Naval Militar Ojaldras del Ángel, la delicia de las reuniones Te ofrece como siempre deliciosas ojaldras, pastelitos, bocadillos Y bolobanes para tus fiestas, rezos y reuniones Encuentros en Méndez, Esquina con Madero, Colonia Centro Bastar Sosaya, Zaragoza y Mina Pedidos al noventa y nueve treinta y tres catorce sesenta y siete ochenta y siete Es tiempo de hacer una pausa Regresamos inmediatamente con más información Se queda en Whatsapp, Facebook e Instagram Y fue el caos para muchos También vamos a hablar de la reforma a la ley de la industria eléctrica Todo lo que se ha derivado al respecto y lo que se ha comentado sobre este tema Volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 El servicio social, nuestro origen, lo atendemos. La señora Rosario García Jiménez avisa a familiares y amigos de Dominga Osorio, que falleció hoy a las 5 de la mañana. El cuerpo de Dominga Osorio lo están velando en la calle Porfirio González 201 de la colonia Las Delicias. La hora del sepelio en Noticias en Flash falleció Dominga Osorio. Pablo Guzmán Hernández avisa a familiares de su esposa, Josefina Damián Cruz, a Ciudad Pemex y Macuspana, que se encuentra internada en el Hospital del Seguro Social de Campeche desde hace 10 días. Pídese comuniquen al 98-11-57-51-38. Carlos Carrera Vidal reporta que en el Hospital del Iced no hay medicinas para la hipertensión que le dieron diclofenaco y amblodipino. Margarita Pereira Jiménez hace llamado a Florencio López Velázquez y a Faustina Alfaro Nájera, la colonia Palo Blanco de Tapachula, Chiapas. Porque su hijo, Rogelio López Alfaro, está delicado de salud. Necesita que la lleven, le lleven su acta de nacimiento para poderse identificar. Deben comunicarse al 99-32-2203-84. María Cruz Torres Salamilla pide a la alcaldesa de Centro tomen en cuenta la primera y tercera entrada del sector Monal en Gaviota Sur y la pavimenten. Me dice que hace 30 años que la han solicitado y que ojalá ella lo haga. La licenciada Maricela Aguilar, trabajadora social del Hospital Doctor Ovirosa, informa que ingresó un paciente como desconocido al área de urgencias, como de 40 años, lo recogieron en la calle Aquiles-Serdán de la colonia Gili Sáenz. Los vecinos informaron que se llama Humberto, pero no saben sus apellidos, está muy golpeado. Su estado se reporta grave, que fue intubado. Como seña particular, tiene tatuajes en la mano derecha, es moreno, con bigotes. Pide a sus familiares que se presenten en el Hospital Doctor Ovirosa, es urgente. Luis Felipe Palomeque Dagduc dice que hace un mes no tienen agua en la clorindeco, que nadie les hace caso, lo han reportado y nada van a esperar, me dice, hasta el mediodía de hoy. Si no tendrán que cerrar calles, advierte. Solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para Adrián Morales Muñoz, internado en el Hospital Doctor Ovirosa, informes al 936-106-3403. Luis Jesús Arguelles de la Cruz pide ayuda para localizar una carpeta negra, con cierre y documentos a su nombre que olvidó ayer en un taxi amarillo que abordó en Mina y lo llevó a Plaza La Venta, informes al 99-99-05-6181. Prometen gratificación, también pueden avisar al 99-33-15-22-23 de Telereportaje. Edith Nucamendi Melchor gratificará a quien encuentre billetera café con tarjetas a su nombre que extravió ayer en la tarde. Comunicarse al 99-31-19-09-63 o a través de Telereportaje. Lucasa, distribuidor autorizado de LTH y Shell. Expertos en la lubricación y acumuladores garantizan el mejor servicio. Hay 11 centros de servicio LTH en Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco y Palenque. Recibe gratis la instalación y revisión de tu vehículo. Lucasa, la empresa que da energía. Las 7 de la mañana, 24 minutos. Los detalles de la información en un solo clic. XBT.com Aunque dijo que aún no han recepcionado la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, el presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro, Manuel Rodríguez, estimó que esta podría ser aprobada por la Cámara de Diputados en un plazo de dos meses. Siempre habrá la posibilidad de enriquecer y poder perfeccionar las propuestas sin cambiar el espíritu de las mismas. Ya se ha hecho y se seguirá haciendo. ¿Puedo responder a quienes critican que tal como viene el proyecto podría traerle a México incluso sanciones internacionales respecto de la regulación? Como les dije hace rato, estamos todavía empezando los trabajos. Ya habrá oportunidad de hablar de esos temas. No nos vamos a subir a la narrativa que quieren imponer los de la oposición. Los que encabezan ese bloque opositor sabemos que están al servicio de los neoliberales, de las grandes transnacionales y no del pueblo. Entonces en ese sentido habrá oportunidad de contestar a los votos. ¿Cuál es el freno ya como tal? Pues no antes de unos dos meses. Las 7.25. En Super Sánchez durante octubre puedes obtener un estudio de mastografía sin costo. Compra a 100 pesos en productos de las marcas participantes y envía tu ticket y agenda la cita. Conoce más en Facebook Super Sánchez MX o en tu Super Sánchez más cercano. Tómalo a pecho, que no se te pase. Y hubo una reunión entre Víctor Fuentes del Villar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República, con Manuel Bartlett, el director general de la CFE. Ahí Fuentes del Villar expresó su apoyo a la reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador. También Bartlett, según el líder sindical, les explicó a detalle en qué consiste esta reforma. En cuestión a los dirigentes que salaron filas y que dicen estar a favor. Doctor Luis García Solorzano, exclusivamente enfermedad de colonia recto. Coloproctólogo desde 1981. Trata de hemorroides, fisura anal, abscesos, fístulas, colitis, estreñimiento, parasitosis, sangrado rectal, endoscopía, ligadura de hemorroides sin cirugía. Teléfono 9933157491. Sandino 310, Colonia 1 de Mayo. Consultas de lunes a sábado. Por tu salud, la clínica es premier. Señora de especialidad 3354-696, doctor Luis García Solorzano. Instituciones financieras se han sumado al análisis del impacto de la reforma eléctrica que plantea el presidente. Destacan las controversias que generaría en el marco del T-MEC, así como los retos a los que se enfrenta el gobierno para la aprobación de la iniciativa, al requerir mayorías calificadas en el Congreso. El área de análisis de BBVA apunta que la contrarreforma favorece desde el marco normativo a la CFE en perjuicio del resto de los competidores, muchos formados a partir de inversión extranjera provenientes de contrapartes comerciales dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y de otros acuerdos comerciales. En ese sentido, refiere que en lo que concierne al T-MEC, la iniciativa del Ejecutivo se contrapone a los capítulos 14 de inversión y 21 de política de competencia, por lo menos, dice BBVA. Amigo, contribuyentes y de devoluciones de impuestos se trata, llama a López de Ante, si tienes un crédito fiscal o una multa, si no estás seguro cómo declaraste los últimos cinco años, estuviste facturando gastos indebidos, te cancelaron tus sellos digitales, regularízate, no esperes más, llama a López de Ante, ellos te ayudarán a corregir tu situación fiscal. Comunícate al 9933-139726 y 9933-139755, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, López de Ante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, paga menos por su consumo de energía eléctrica por estar registrada de forma indebida bajo la figura de Sociedad de Autoconsumo. Eso se aprobó, explicó también en la administración de Enrique Peña Nieto. A raíz de la mal llamada reforma energética crearon una figura que se llama Sociedades de Autoconsumo. ¿Qué es lo que hacen? Con esto se evitan el pago de la transmisión de la energía eléctrica generada. Esas sociedades de autoconsumo acceden al mercado eléctrico nacional a la tarifa más baja posible porque la contratan a largo plazo y ellos la entregan a los supermercados, a los OXXO, a las tiendas, alegando que son socios cuando en realidad son clientes, pero les dan a una tarifa que es como 200% más barata, por ejemplo, en el caso de un OXXO, que el de una tiendita de la esquina o cualquier pequeño establecimiento, ya no digamos, es muchísimo más barata que la tarifa doméstica. López Hernández expuso que la intención de la nueva reforma es regresarle el control a la CFE. Entonces la reforma plantea que se termine en la Sociedad de Autoconsumo y sea la Comisión General de Electricidad la que distribuye y importe la electricidad para que se pueda obtener así una tarifa más baja, pero pareja, y ya la Comisión Federal de Electricidad podrá acceder a los contratos a largo plazo, a los que no tenía acceso porque nada más las productoras privadas tenían acceso a AXXO. Básicamente es eso. Las 7.30. Hospital Médica a Tabasco, la Casa del Octubre Rosa para la Prevención del Cáncer de Mama, ofrece durante este mes 30% descuento en mastografía y ultrasonido mamario. Recuerda la importancia de la autoexploración. En Hospital Médica a Tabasco están para servirte. Agenda tu cita y conoce los protocolos de seguridad ante la situación sanitaria actual. Llama al 99-33-15-6173 o 99-33-52-3186. Hospital Médica a Tabasco, Paz de Tabasco 808. Entre el Parque de los Guacamayos y la Catedral. Médico responsable, doctor Ángel Chávez, cedula profesional, 533-0146, SUJAT, por la calidad de la salud. Vamos al enlace a las calles. Enlace. En vivo. Cámaras y micrófonos de... Tele reportaje. Tele reportaje. Salen del estudio para llevarte detalles de lo que ocurre en las calles. Calles. Ahora. Buenos días, Redondo. Buenos días, Emanuel Auditorio. Te comento que hace unos minutos se registró una carambola en la avenida Ruiz Cortines. Esto justamente frente a la Plaza Olmeca y la incorporación del carril de Altas y el carril de Baja. Se trata de tres unidades particulares que colisionaron esta mañana. De acuerdo con los primeros reportes, pues uno de los vehículos frenó de manera repentina al intentarse incorporar al carril. Y esto, pues, provocó que a su vez los demás vehículos también chocaran detrás de él. También quiero señalarte y hacer el llamado a los automovilistas a tener extrema precaución en la zona, ya que esto ha generado un poco de congestionamiento vehicular, sobre todo en este mismo punto que te comento, que es la incorporación de Ruiz Cortines del carril de Baja hacia el carril de Alta Consentido, hacia el monumento a Sánchez Magallanes. Tener mucha precaución. El tránsito está un poco lento, fluido, pero, pues sí, un poco lento. Y, pues, los agentes de tránsito, afortunadamente, ya se encuentran en la zona, quienes están tratando de agilizar esta circulación en el lugar, ya que las unidades, pues, siguen en el sitio del percance. También, pues, según los agentes, en breve será ya cuando los estén retirando, luego de que ya tomaron la declaración de cada uno de los conductores, y para así liberar ya la circulación en la zona. Esto, reitero, luego de la carambola que se registró en la avenida Ruiz Cortines, justamente frente a la plaza Olmeca. Le mandó el auditorio al cine reporte desde las calles. Unidad oftalmológica Láser Borregar. Atención personalizada. Treinta y dos años de experiencia. Torre Médica, segundo piso, un costo de la plaza Ombret. Citas al 9933-140545 y al WhatsApp 9933-3353-95. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María. Egresado del Hospital Regional de Especiales del Seguro Social en Puebla. Señora profesional 27563. Miércoles, 50% descuento en consulta de primera vez. Unidad oftalmológica Láser Borregar. Los ojos son la luz de nuestra vida. Tabasco seguirá en semáforo naranja, pero con medidas flexibles. Los detalles al volver. TX, T, H, T, 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 T. Desde Villahermosa. Desde Villahermosa. Tabasco. Sintoniza la señal de M. 104.1 FM. Transmite con veinticinco mil watts de potencia. XFD. XFD. Y, T, 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 T Una joven en la Ciudad de México se volvió viral en redes sociales luego de que fuera grabada a las afueras de un puesto ambulante mientras cantaba La Llorona, canción que inmortalizó la cantante Chabela Vargas. La mujer se encontraba sentada en un banco con una bocina y un micrófono en mano mientras entonaba la popular canción a personas que se encontraban comiendo en el puesto. El video fue grabado por la conductora y locutora Maka Carriedo, quien se encontraba en un restaurante que estaba justo frente al comercio, quien acompañó el video con la frase Desayuno Show, además de que el clip ha llegado ya a las 496 mil reproducciones. Un automóvil que se encontraba en exhibición en un segundo piso de una agencia automotriz en Sao Paulo, Brasil. Actualizamos las cifras. Los datos, los datos. La información relevante sobre la pandemia. COVID-19. ¿Cómo vamos? Conoce los pormenores en Telereportaje. Ahora. Aunque la federación ubicó a Tabasco en semáforo amarillo, la entidad seguirá en color naranja. Eso precisa el gobierno del estado. De hecho, se ha emitido un nuevo decreto, donde destaca la reapertura de salones de eventos y la ampliación en horarios de movilidad. Siete de la mañana, treinta y seis minutos. Conozcamos detalles. Candelario Soria. Hola, ¿qué tal, Emanuel? Buenos días. Saludos a nuestro auditorio del periódico del aire. Y antes de la medianoche de ayer, el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, hizo público a través de su cuenta de Twitter, el decreto por el que se establecen algunas medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución por el COVID-19, luego de que confirmara que Tabasco se mantendrá en semáforo color naranja. A pesar de que la Secretaría de Salud Federal ubicara a la entidad en color amarillo, el documento señala que las abarroteras, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, la central de abasto, mercados, tortillerías, panaderías y venta de mayoreo de envases, empaques e insumos para el sector alimenticio, así como de similar naturaleza, podrán operar al 75% de su capacidad de atención al público en sus horarios habituales de apertura y hasta las 9 de la noche. En el caso de restaurantes, cocinas económicas, fondas, empresas que elaboran alimentos y similares, podrán operar al 75% de su capacidad con un máximo de 10 comensales por mesa de lunes a domingo en sus horarios habituales de apertura y hasta las 11 de la noche. Hoteles y moteles podrán operar con un límite de hasta el 75% de ocupación y en cuanto a las áreas comunes deberán tener un aforo reducido al 70%. Albercas recreativas y similares podrán operar al 50% de su capacidad de lunes a viernes hasta las 20 horas, sábados y domingos hasta las 17 horas. Casinos y similares operarán a un 50% de su capacidad en un horario de 10 a 20 horas, de lunes a viernes, sábados y domingos hasta las 17 horas. No se permitirán la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco en estos establecimientos. Circos y espectáculos de carpa deberán operar al 50% de su capacidad en horarios de apertura habituales y hasta las 20 horas de lunes a viernes, sábados y domingos hasta las 5 de la tarde. Los centros religiosos también podrán operar con un aforo de hasta el 50% y con horarios habituales de apertura y hasta las 20 horas de lunes a domingo. También se ordena la reapertura de salones y recintos destinados a la realización de fiestas o eventos, incluidos los que se encuentran en hoteles. Estos espacios podrán operar previa validación de sus protocolos por la Secretaría de Salud del Estado y con el 30% de su capacidad. Además, se deberá notificar la realización del evento a la dependencia con cinco días de anticipación. En cuanto a las restricciones a la movilidad, no se podrá deambular o transitar en vehículos por las vías públicas entre las 0 horas y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, a menos que dicha acción esté relacionada con el traslado a centros de trabajo, a unidades médicas y hospitalarias, servicios funerarios y por causa de fuerza mayor. Cabe mencionar que esa nueva disposición se amplía el horario para poder circular libremente, pues el decreto anterior se establecía la prohibición entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. El documento también destaca que la Secretaría de Movilidad y de Finanzas deberán emitir las disposiciones relativas en el ámbito de su competencia e instruye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que coadyuven en el cumplimiento de las disposiciones establecidas. Para más detalles, nuestro auditorio puede consultar nuestro portal web www.xmt.com, donde se encuentra disponible ya esta información. Hasta aquí me reporté. La 7.40 El super sorteo de Orsan ya comenzó, no te quedes sin participar. Tendrás la oportunidad de ganar un auto con tus cargas de combustible. Escuchaste bien, podrás ganar un auto totalmente nuevo. Entre más tickets registres, más oportunidades tienes de ganar. Entra a subasta.orsan.com.mx Aplican restricciones. Consulta las bases en las redes sociales. Orsan, son lo que te mueve. Número de permiso 2021-0092-PS04. Y los jóvenes de 18 a 29 años de centro, cuyos apellidos inician con las letras A, B, C y D, y que por alguna razón no pudieron acudir por su segunda dosis Pfizer ayer lunes, lo podrán hacer este martes o hasta el próximo jueves, informó la Secretaría de Salud del Estado. La dependencia hizo el anuncio a través de las redes sociales. Este martes, o sea, hoy, se atenderán a las letras E, F, G, H, I, J, I, K de este grupo poblacional. Mañana miércoles se aplicará la inyección a quienes sus apellidos inician con la letra L, M, N, O. Y el jueves concluirá esta primera etapa con las letras P, Q, R, I, S. Si requiere de fisioterapia, diagnóstico o tratamiento de lesiones musculares, acude con Joaquín Reyes en Plaza Las Flores, Avenida Ramón Mendoza, esquina Paseo de Las Flores, Colonia Tierra de Colorado. Citas al 99-32-90-20-42. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Cédula profesional 93-98-950-VM por la calidad de la salud. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estimó que en febrero de 2022 podrían regresar de manera total a clases presenciales, siempre y cuando existan condiciones y la pandemia lo permita. Vamos a escuchar al rector Guillermo Narváez. Si las condiciones se dan, si hay que tomar previsiones para cuidar a nuestros jóvenes y al personal docente y administrativo, pues haremos lo que hemos venido haciendo realmente. Durante año y medio hemos hecho un proceso responsable y los jóvenes han respondido, los maestros han respondido, personal administrativo, y hemos salido bien. El rector aseguró que a mediados de octubre se tendrán 220 aulas equipadas de las 1.080 existentes, para lo cual se hará una inversión de más de 10 millones de pesos. En la casita azul disfruta el pastel de chocolatín, tres leches, cheesecake de fresa, rompope con coco y cajeta, niño envuelto Milky Way, además los pies de queso, copa nevada, torta de lote y mucho más. En Villahermosa, Plutarco, El Esca y 310, Colonia García, Soriana, Guayabal y San Joaquín, Plaza Cristal, Olmeca, Las Américas y Plaza Cedros. En Cárdenas, Cunduacán, Nacajuca, Teapa, Paraíso y Comalcalco, la casita azul, la mejor pastelería de la región. Y la Agencia Europea del Medicamento aprobó aplicar una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus a mayores de 18 años. Es una dosis de refuerzo, así la denominan, y pueden ponérsela a las personas mayores de 18 años al menos seis meses después de la segunda dosis, expresó este organismo regulador. La agencia concluyó que la dosis puede administrar un refuerzo de Pfizer o Moderna a las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Problemas de válices, ulceras, trombosis, pedagógico, enfermedades de la circulación. El doctor Isidro Manuel Serino Soberano, engélogo y cirujano vascular, egresado de la UJAT y posgraduado en el Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco. Cuenta con los adelantos en el tratamiento de enfermedades de venas y arterias y procedimientos quirúrgicos que permiten salvar la extremidad de los pacientes. Doctor Isidro Manuel Serino Soberano, Pajer Llergo, 117, teléfono 9933121479. Sudo lado especialidad 3248488 por la calidad de la salud. Y cada día más la gente se manifiesta. Y qué bueno, ¿no? Es importante que todos asumamos nuestro rol, las autoridades, pero también los ciudadanos. Y es que un grupo de personas encararon al diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, por negarse a usar cubrebocas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En redes circuló el video en el que se aprecia al legislador esperando su maleta en las bandas del aeropuerto mientras le gritan, ¡fuera, fuera! Uno de los usuarios del aeropuerto le solicita a los guardias que lo saquen porque no está usando el cubrebocas y cuestiona si no le hacen nada, solo porque es autoridad. Fernández Noroña habló sobre este video en su cuenta de Twitter y aseguró que no es obligatorio el uso de cubrebocas en México. Pues en lugares cerrados, sí, en el aeropuerto, sí, debía de traer cubrebocas a como lo es si te subes a un avión, el traer el cubrebocas. Pero bueno, ya conocemos al personaje. Bon MX, restaurante de pollo frito, bonles, alitas, hamburguesas de pollo, bonles de coliflor, papas preparadas y más. Pídalos con tu salsa favorita. Haz tu pedido al WhatsApp 9932216301 para servicio domicilio para recoger en Paseo Sumacinta 1160, local 6, plaza Centurión, a 200 metros del restaurante La Estancia de Paseo Sumacinta. De una vez, la agenda. La agenda del día. A las nueve de la mañana, hoy se desarrolla una sesión solemne de instalación de cabildo del Ayuntamiento de Centro, en el Salón Villahermosa, en Palacio Municipal. Ya una vez que se dio la actividad protocolaria, ¿verdad?, de la toma de protesta, ahora viene la instalación del cabildo. A las once de la mañana, hay en el Congreso local, reunión privada de la Junta de Coordinación Política, previo a la sesión de mañana. Y hoy, a las once de la mañana, en una sesión ordinaria, semipresencial, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comparece el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ya estuvo en el Senado, ahora va a la llamada Cámara Baja. Por sencillo que sea tu evento, taquiza, refrigerio, banquete, Grupo Barça, con gusto te sirve la tranquilidad de tu hogar. Grupo Barça, teléfono 9933512274, periférico 210. Grupo Barça, tu empresa, una empresa precisa de considerar... A las siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, el presidente López Obrador señala que cada fuerza política en el Congreso tiene que asumir su postura sobre su iniciativa de reforma eléctrica. Hablábamos hace un momento de ello, él lo aborda este día en la mañanera. Cada quien tiene que asumir su postura y ese momento de una definición, es otra oportunidad para definirnos si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre el periodo en todo lo que fue el periodo neoliberal para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición. Entonces nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos. Eso dijo desde Veracruz, donde se encuentra en gira el presidente López Obrador. Sásenica Vicenel Maestro ofrece guayaberas y trajes de primera comunión y confirmación y mucho más al Dama 625 Centro en Villherbosa, teléfono 9933-126083. Vamos a la pausa. XH 20 TV. 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 X H 20 TV. X H 20 TV. La refinería garantiza un tránsito seguro y permitirá la convivencia estética de ambos puentes. La obra será construida en un plazo de 12 meses. Las 7.55. Por otra parte, en cuanto a los avances de la refinería en Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío Nale, recordó que la semana pasada estuvo en Tabasco el presidente López Obrador. El avance es del 64% en cuanto a infraestructura física. Nos visitó el presidente de la República, hizo una supervisión de la obra y hoy estamos en una de las 39 subestaciones que ya están concluyendo su construcción. Ve el reporte esta semana. El avance físico hasta el día de hoy es del 64% en construcción. En el área de almacenamiento, la obra mecánica presenta ya un avance del 80% en tanques verticales y esféricos. En el cuarto de control central se realizan trabajos de soldadura en estructura para los cristales de la fachada que será el lobby de entrada donde se instalará la maqueta arquitectónica de toda la refinería. Las 7 de la mañana con 56 minutos. La miel de abeja 100% pura la encuentras en Mielísima, producida por Apico Larceo, calle José Méndez García 226, Colonia Reforma, pedidos al 9933158501 o al celular 9935917162. Mielísima, orgullosamente tabasqueña. El presidente declina asistir y entregar la medalla Belisario Domínguez para evitar confrontarse con la senadora Lili Tellez y su bancada. Así lo dijo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya conocer que no acudirá al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez ante la convocatoria a faltarle al respeto que hizo la senadora Lili Tellez y así evitar una confrontación. No voy a asistir porque una legisladora convocó a que me falten el respeto ahí en el Senado. Entonces quiero aprovechar pues para hacerle un homenaje a la maestra Efigenio. Adelantó que en su lugar acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. A este importante acto asistirá en mi representación Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. El tabasqueño felicitó al economista Ifigenio Martínez por haber sido merecedora de la medalla y reveló que le envió una carta en la que se disculpó por no asistir a la ceremonia. Queridísima maestra Ifigenio, le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle en la ceremonia en la cual recibirá la medalla Belisario Domínguez con decoración que usted merece por sus grandes aportes académicos, económicos y políticos. El pasado primero de octubre, Lili Tellez dijo que le haría frente al presidente cuando acudiera al Senado. La maestra Ifigenio también expone al respecto. La senadora agradeció al presidente López Obrador las palabras, las que acabamos de escuchar, que le dedicó durante la mañanera previo a la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Además compartió una carta que le envió el tabasqueño y que contiene esta disculpa. Y pues así vamos, las relaciones cercanas se conocen de años entre Ifigenio Martínez también con el presidente López Obrador. Y Vicente Fox se regodió ayer de la declinación del presidente para asistir al Senado a entregarle esta medalla a Ifigenio Martínez y posmortem a Manuel Velasco ante el temor de que se falte al respeto a la investidura presidencial por parte del grupo parlamentario del PAN. En una serie de tuits, el exmandatario panista felicitó en particular a la senadora Lili Tellez, promotora de la iniciativa para torpedear la visita del mandatario. Lili, le diste un gran calambre. Bravo, demostraste que le tiene pánico al Senado, a la Cámara, al extranjero y a las mujeres. Descubriste su talón de Aquiles. Vamos, mujeres, resistir para recuperar nuestro país, escribió el exmandatario en un primer mensaje. Minutos más tarde, Fox agregó otro comentario. Luego de retuitear un mensaje de la senadora Xochitl Galvez, en el que reta López Obrador a asistir al Senado el próximo jueves. Señor presidente, López Obrador, no le saque. Lo esperamos en el Senado mexicano, escribió y acompañó con una fotografía suya, sosteniendo un cartel entre las manos, el que se lee la siguiente frase, no le saque. Colgándose de ese tuit, Fox incitó a Xochitl a forzar a López Obrador a ir al Senado, por la buena o por la mala. Las siete de la mañana, cincuenta y nueve minutos. Dile adiós al Bello en forma definitiva con el equipo de Láser Grado Médico en Clínica de Gurrola. Pide informes al 9933158419 y 9933156949. Pasó Sumacinta 923, Colonia Linda Vista. Fueron las primeras, son las primeras y seguirán siendo las primeras. La licenciada Maricela Aguilar, trabajadora social del hospital Doctor Rovirosa, informa que ya aparecieron los familiares de la persona que ingresó al hospital como desconocido. Solo se sabía que se llamaba Humberto, que fue encontrado en la colonia Gil y Sáenz. Se agradece a Telereportaje el apoyo con todo gusto. De eso se trata este programa, de poder ayudar, de poder servir. Cristóbal Domínguez García reporta dos fugas de agua potable en la calle Cunduacán, en la colonia Sánchez Magallanes, que tiene más de un año, me dice. La licenciada Maricela Aguilar, trabajadora social del hospital Doctor Rovirosa, se ha llamado a María del Carmen Domínguez Córdoba, a la ranchería Pajonal Segunda, que vive frente a la tienda La Roca, que se presenta en el hospital porque su esposo Antonio Olmos Pérez falleció. Requieren realizar los trámites correspondientes. Es urgente, se presenten urgencias. Maiela, de la Cruz Vázquez, dice que hace más de dos años tiene un local donde pinta imágenes sobre la calle Constitución por el mercado Pino Suárez, y en los últimos días la han hostigado, me dice, por parte del ayuntamiento de Centro. Le solicita una serie de requisitos. Si no ha podido reunirlos, pide la nueva alcaldesa, Yolanda Osuna. Le atienda, va a esperar aquí, me dice, hasta las nueve de la mañana. Miguel Jiménez Pérez solicita trabajo como chofer de transporte público tipo Urban, que le hablen al 9931-6545-49. Simón Moreno García busca empleo como chofer de taxi amarillo. Su teléfono, 9931-1509-41. Plutarco Elías Hidalgo Alférez, se reporta. Tres fugas de Aguas Negras en la calle Vicente Guerrero, esquina Conibertad, y Turbide, atrás del mercado Libertad, esquina Allende, en la colonia Tamulté. Elsa Rosique Flota reporta que tienen una semana sin agua en el fraccionamiento framboyanes, que no tienen ni para sus necesidades básicas. Jaime Ruiz Ortiz y la Casa Lebrije Centro Cultural y un Espacio Cultural Independiente invita al público al taller de escritura creativa profesional que impartirá la poeta Beatriz Pérez Pérez Pérez. El sábado 30, informes al 9933-2561-17. Isabel May Martínez dice que tiene su folio de programa de adulto mayor y pregunta bienestar qué día y en dónde van a entregar las tarjetas para el cobro. Juan Solís García reporta que tienen dos días sin energía eléctrica en la ranchería Jolochero, segunda sección de centro, llamado a la CFE. Antonio Javier Magaña y Concepción López de la Cruz felicitan a su nieta Estefanía Javier Castillo por su cumpleaños. Le desean lo mejor. Escuchan en la entrada del poblado Nicolás Bravo por la iglesia San Juan Evangelista San Juanito. La profesora Rutana Cupil Sastre y el profesor Jesús Miguel Sánchez Sastre. Debe ser Roxana, Roxana Cupil Sastre. Y el profesor Jesús Miguel Sánchez Sastre. Felicitan a su hijo Francisco Miguel Sánchez Cupil que está de cumpleaños. También lo felicita a su hermano Edgar Alfonso. Escuchan en el poblado Nicolás Bravo. Por otro lado, Shadi Yolanda Ramos Hernández. Felicita a su papá Manuel Martín Ramos Noverola que cumpleaños. Le desean lo mejor. Escuchan en Villa Benito Juárez Macuspana. También se une a esta felicitación Ulises del Carmen Torres Hernández. Y María Alondra Hernández Álvaros que le felicitan por su cumpleaños a Martín Manuel Martín Ramos Noverola. Muchas felicidades. Lucasa, distribuidor autorizado de LTH y Shell. Expertos en lubricación y acumuladores garantizan el mejor servicio. Hay 11 centros de servicio LTH en Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco y Palenque. Recibe gratis la instalación y revisión de tu vehículo. Lucasa, la empresa que te da energía. El PRI tiene una oportunidad para definirse, dice el presidente, sobre la iniciativa de reforma eléctrica que ha sido tema toral esta mañana en su rueda de prensa. Regresamos al enlace hasta el puerto de Veracruz. Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política? ¿O va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces, si es un momento de nuevo definitorio, vamos a ver que resuelven. Es una oportunidad histórica para el PRI, de definición. Las ocho de la mañana con cinco minutos. Vive Paraíso y hospedate en el Hotel Mar Ella. Disfruta de bellos atardeceres de su restaurante Costa Carey y dos salones para eventos. A un costado de la iglesia de San Marcos y a cincuenta metros del parque central. Teléfonos noventa y nueve treinta y tres tres treinta y tres veintitrés cero ocho y novecientos treinta y tres tres treinta y tres treinta y seis cincuenta. Paquetos y precios especiales para grupos, empresas y en reservaciones. Hotel Mar Ella. Los detalles de la información en un solo clic. XBT.com La Profeco retira del mercado ciento veintinueve mil unidades de sopas instantáneas por publicidad engañosa. ¿Y qué pasó con las Maruchan? Durante el fin de semana se viralizaron imágenes en las que se observan estantes vacíos donde se colocan sopas instantáneas. Y es que miles de mexicanos hicieron compras de pánico luego de que se diera a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor anunciara que las retiraría del mercado por daños contra la salud. Sin embargo, durante la mañanera, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aclaró que en total fueron retiradas ciento veintinueve mil unidades. Y el de las sopas Maruchan que vienen en vasito de plástico que dice ahí con unas letras microscópicas que no se meta al microondas. Yo los invito a que vean cómo en todos lados los venden al público y los meten al microondas para calentarlos. Cuando se calienten microondas, como no están usando como el resto de las marcas contenedores que están hechos de cartón encerado, sino están usando este poliestileno, este plástico expandible. Cuando se calienten el microondas le transfiere químicos a la sopa, que son dañinos para la salud, más si lo estás tomando con constancia. Caray, qué delicado, ¿no? Son las ocho de la mañana con siete minutos. Y pese a todo eso, pues los tabasqueños se fueron al mercado, a los supermercados, y arrasaron con estas sopas instantáneas. De acuerdo con el testimonio de un gerente de un supermercado, Ignacio Gutiérrez, hubo literalmente compras de pánico. El tema de las sopas, sí, el fin de semana, la verdad fue una venta mayorista. La gente hizo compras de pánico, realmente los estándares sí quedaron vacíos. Realmente tuvimos que incluso nosotros, por indicación de la tienda, tuvimos que bajar los costos para procurar que salga el producto. Sin embargo, van a seguir a la venta hasta que salga la fecha legal para que podamos restringir la venta del producto. Bueno, ahí vemos los estantes, como también ya muchos, pues ahí quizás no vacíos del todo, pero sí se ve que se los llevaron a grandes cantidades. Reveló que algunos compradores llevaban hasta tres carritos llenos de estos productos. Se llevaban en cajas, incluso los carritos, había personas que se llevaron hasta de tres, cuatro carritos que realmente al momento que le preguntábamos, porque tenemos un límite de venta, este, preguntamos por qué razón. Algunos nos decían que eran porque tenían comercios, que de eso dependían o de eso lo usaban para vender algunas cosas, pero realmente no le podíamos negar la venta al cliente. A decir del empleado del supermercado, saben que en Navarroteras y varias tiendas de la ciudad esos productos están casi agotados. Y bueno, aquí la recomendación, la sugerencia respetuosa, no los metan al microondas, no los metan al microondas, que es lo que están indicando en las instrucciones, como decía Schelfeld, microscópicas, ¿no? Las que necesitas lupa para leer en el envase, ¿no? Caray, las ocho con ocho. En Super Sánchez durante octubre puedes obtener un estudio de mastografía sin costo, compra a 100 pesos en productos de las marcas participantes, envía tu ticket y agenda la cita. Conoce más en Facebook Super Sánchez MX o en tu Super Sánchez más cercano, tómalo a pecho, que no se te pase. Vamos a ir a la pausa, regresando. Estará en cabina el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino. Soy Emanuel Sivilla, yo pregunto lo que tú quieres saber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir, señores. pero me interesa este Mariana Rodríguez Cantú gracias por todo mi amor Mariana Rodríguez Cantú como titular de la oficina Amar a Nuevo León con mucho cariño tu esposo doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda a transformar vidas vamos por una buena goleón, ánimo por lo pronto se nota al reasumir las facultades que la Secretaría de Gobernación había perdido durante el periodo de Olga Sánchez Cordero que Adán Augusto será en el futuro inmediato un prospecto posible a la candidatura presidencial por Morena si las fichas que está empezando a mostrar el presidente no le funcionan o si no jugará ese necesario papel de árbitro entre los aspirantes para que no haya divisiones y patadas sobre y debajo de la mesa y después si no fuese así ser el amigable componedor para que ya en pleno proceso electoral se atiendan y despejen dudas sobre las condiciones del suelo parejo indispensables para que el país como lo dijo en su comparecencia en el Senado no se crispe lo interesante de todo esto es que los propios aspirantes iniciales a la candidatura presidencial de Morena parecen estar conscientes de las posibilidades de Adán Augusto y hasta donde percibo lo hacen de buen talante por lo menos hasta ahorita y dependerá de la habilidad la serenidad la serenidad y el talento que lo tiene y el talante que está aprendiendo a asumir sus posibilidades tengan mejores servicios públicos y gratuitos Senado de la República Sextagésima Quinta Legislatura Tili Reportaje Carlos Manuel Marino Campos es el gobernador de Tabasco está en cabina y platico con él López de Antes la firma de abogados auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Sivilla Gobernador ¿Cómo estás? Bienvenido a Telerreportaje ¡Qué gusto! Buenos días Emanuel buenos días a todo el auditorio muy bien gracias aquí estamos muy a gusto ¿Qué ha pasado en este mes de la última vez que nos vimos en Tabasco y contigo? Pues han pasado muchas cosas ha sido un mes sumamente intenso hemos andado a veces de gira hemos tenido que atender algún asunto en la Ciudad de México hemos estado aquí en reuniones constantes hemos recibido organizaciones personas hemos platicado con diferentes actores políticos sociales en fin ha sido sumamente intenso este primer mes ¿Se avanzó? Pues yo creo que sí es también una época ahorita de transición como ves están cambiando las autoridades municipales también y pues cambió el tema del gobierno del estado y bueno es un arranque diríamos con ímpetu con deseos con fuerza pero es un momento también de cierta transición ya con mucho más claridad mucho más asimilado este momento que te toca vivir sí casi pareciera que no hay mucho tiempo para esas asimilaciones pero pero sí poco a poco pues se va va cayendo el 20 como se dice coloquialmente ¿no? son las 8 de la mañana 15 minutos has tenido oportunidad de revisar el tema de las finanzas ¿qué encuentras? hoy ya a un mes poco más de un mes nos podrías decir ¿qué has encontrado en cuanto a las finanzas públicas? pues digo las finanzas van avanzando están de acuerdo tú sabes que en materia de finanzas de un estado se hace un un presupuesto ¿no? con base eso eso precisamente presuponer se presupone que se contará con determinado monto de ingresos y se presupone que se aplicará en determinados rubros de egresos ¿no? ese es el el balance de las finanzas se tiene pues lo lo suficiente lo necesario para para continuar avanzando para que en principio no falte lo fundamental en este caso tú sabes como siempre se ha dicho pues las las nóminas son sagradas ¿no? esa parte es la primera que se debe de garantizar y de acuerdo a lo programado pues ir aplicando recursos ya sea en obras o en o en algún otro rubro ¿no? las 8.16 pero has tenido la oportunidad de que te den un informe detallado de cómo está la situación financiera del estado la administración pública tiene los suficientes elementos para poder enfrentar los compromisos se le deben a proveedores se le deben a constructores todo va en tiempo ¿qué nos puedes referir al respecto? sí, obviamente tú sabes que el tema de los de los proveedores siempre pues es un tema crédito ¿no? o sea van saliendo los pagos se van programando se les va se les va cubriendo a todos o sea no es una cosa aquí un gobierno digamos no necesariamente compra de contado ¿verdad? un servicio una proveeduría entonces se les va cubriendo conforme se van teniendo la disponibilidad de recursos o conforme lo programado y a veces recordemos por ejemplo mira hay un rubro que hay que decirlo el rubro de la salud es un rubro que ha tenido que ejercer partidas o gastos extraordinarios debido a esto de la pandemia ese tema definitivamente ha impactado a las finanzas públicas porque tú te programas para gastar una determinada cantidad en un rubro como salud y resulta que esto se duplica se triplica o se hace aún mayor y hay que dedicarle especial atención pero para todo va saliendo y lo que no se tuviera pues se tiene que conseguir de manera extraordinaria ¿cómo definirías las finanzas públicas de Tabasco? pues están estables ¿no? eso ese sería mi comentario ¿son sanas? están estables están sanas pero obviamente se tiene que que tener pues partidas para para todo ¿no? para cubrir para cubrir y cerrar sobre todo ahora que estamos enfrentando ya el fin del del ejercicio ¿se sufrirá para cerrar el año? no yo considero que no se tiene manera de contar con los recursos necesarios para cerrar este año adecuadamente se advirtió en su momento que solicitarían créditos a corto plazo para poder ir cumpliendo con las obligaciones ¿se van a pedir otros adicionales a los ya solicitados? mira de ser necesario se piden son instrumentos financieros tanto los créditos de corto o los de largo plazo como el otro como la otra línea de crédito que se que se ha mencionado ¿no? que ya se incluso se manejaba como un crédito completo de disponibilidad total y no es así es una es una línea de crédito de la cual se puede ir disponiendo en parcialidades 8 de la mañana con 19 minutos ¿de qué dependerá? dices tú si es necesario pero ¿están las condiciones dadas para que Tabasco no requiera solicitar algún préstamo a corto plazo? bueno todo esto está sujeto a evaluación constante por ejemplo dentro de los encuentros con los diferentes funcionarios o secretarios bueno pues todo el mundo plantea al final de cuentas como dice alguien tal pareciera que todo es economía que todo es dinero entonces todas las áreas requieren de recursos para operar y para funcionar y obviamente pues siempre hay que consultar cómo están la disponibilidad de esas finanzas para poderles hacer frente ¿no? y esa es la constante es el ejercicio constante por un lado acude alguien y dice oiga gobernador pues fíjese que a mí me falta tanto para hacer determinada acción obra o pago y bueno pues hay que consultar al área de finanzas a ver si eso está programado o se cuenta con ese recurso para ejercerlo ya en el corto plazo el gobernador con licencia Dan Augusto López ha reconocido y ha hablado ampliamente del boquete financiero que tiene Tabasco ¿cuál es tu posición al respecto en relación a este boquete que pudiera ir complicando la situación financiera del Estado? bueno como boquete se podría considerar los montos bastante grandes que fueron heredados incluso por el gobernador Adán Augusto eso es una pues una presión una carga financiera para las finanzas del Estado podemos como te decía avanzar en términos del diario en el corto plazo ir sacando los compromisos ir avanzando pero pues si se trae esa carga porque pues al final de cuentas la deuda la deuda del Estado pues ahí está y mayormente generada en administraciones anteriores ¿no? eso hay que analizar hoy tú eres el responsable del Estado por supuesto de las finanzas tu administración trabaja ya en alguna estrategia para ir subsanando de alguna manera este problema que se tiene con este hueco financiero pues si mira nosotros ahorita estamos en el análisis del del presupuesto que se está recién aprobando para Tabasco y de ahí precisamente se tiene que ver eh que se puede hacer para ir incluso tratando de reducir esa esa deuda ¿no? porque pues toda deuda como sabemos no es nada más el capital sino que tiene una una carga financiera adicional ¿no? lleva sus respectivos intereses y la idea es pues de que de que se puedan ir saneando estas finanzas pero definitivamente no es algo que del tamaño del del volumen del de la deuda heredada y de de es no sería algo que se vaya a resolver en estos tres años ¿cuál es la cifra que tienes tú de este hueco financiero? no son seis mil millones más de seis mil millones de pesos las ocho de la mañana con veintitrés minutos a propósito del presupuesto el diputado federal Manuel Rodríguez eh ventilaba ayer que de acuerdo a la propuesta del paquete económico dos mil veintidós Tabasco se vería beneficiado con un incremento presupuestal de tres mil ochocientos veintidós millones de pesos casi cuatro mil millones de pesos aunque refirió que junto al resto de los legisladores tabasqueños en San Lázaro buscarán que sean mayor vamos a escucharlo por supuesto que habrá buenas nuevas este año de entrada el presupuesto para Tabasco viene con un incremento sustancial tres mil ochocientos veintidós millones en la propuesta buscaremos que no tan solo se mantenga sino que se fortalezca todavía más aparte de las inversiones directas del gobierno federal en Tabasco son muy buenas noticias y los tabasqueños los siete diputados federales de Morena estaremos metiendo el hombro para que siempre sea a la alza la participación presupuestal de Tabasco ¿Este incremento para qué rubro? hay muchos pero no quiero aventurarme porque todavía vamos a entrar al análisis de ese paquete económico también se le preguntó sobre los rubros en los que se reflejaría este incremento esto comentó con mucho gusto yo les platico una vez que estemos en el estudio profundo del paquete económico para saber finalmente cómo queda el tema porque ahorita solo una propuesta y como siempre sobre el camino hay ajustes que esperemos que en el caso de Tabasco sea para mejorar hay un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de resolver los problemas de inundaciones y eso conlleva también atender los drenajes las plantas de agua potable también los sistemas de bombeo y muchas cosas que necesitan las 8.24 casi 4 mil millones de pesos capitán si así es alrededor de 3 mil 800 para ser exactos como bien señalaba Manuel Rodríguez doctor diputado bien este incremento ventilaba él que para todo este tema del agua estaría destinándose es así es una de las prioridades el sistema de drenaje la planta y tal bueno mira está en 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 programación pues el lo que es la planta de la planta de aguas los trabajos de de desasolve y de apoyo de infraestructura hidráulica para aliviar inundaciones están ya mandados desde la federación creo que nosotros debemos de fortalecer seguir fortaleciendo la salud la educación la seguridad incluso el campo hay que atenderlo entonces hay que revisar con detenimiento cuánto es lo que realmente se va a contar y en dónde se puede se puede aplicar recordemos que en materia de recursos hay algunos que traen digamos etiqueta que sólo pueden ser utilizados en rubros específicos entonces eso es lo que tenemos que hacer ese análisis en conjunto como todo el gobierno obviamente quien esté en salud va a decir póngale más a salud quien esté en campo va a decir póngale más al campo y así pero tenemos que encontrar el balance más adecuado para destinar estos recursos ahora es importante comentarlo estamos hablando de presupuesto que todavía se va a aprobar en San Lázaro que todavía lleva a un proceso y que pudiera modificarse en este presupuesto ustedes están contemplando incrementar a los municipios en Tabasco bueno al final de cuentas si aumenta lo que Tabasco reciba pues debe de reflejarse en todos lados o sea también tendrán los municipios un incremento en sus presupuestos para el dos mil veintidós si puede ser porque precisamente hay hay ramos que que impactan más en en las administraciones municipales es decir de los que disponen ellos si viene más recurso cargado a estos ramos se verán beneficiados los municipios ahora se esperaba que bajara el fondo petrolero con una buena lana ocurrió que que bajaran recursos de este fondo petrolero bueno mira hay que hay que checarlo siempre a Tabasco y a los demás estados petroleros les llega el beneficio de ese fondo de de hidrocarburos no ha bajado hasta el momento de hecho hay que checarlo ahora no tengo el dato de momento no no se tiene ese recurso el estado porque se esperaba que fuera pues un paliativo para todo este problema sí pero es obvio que que a través de ese de ese fondo se bajan recursos a los estados que son petroleros claro por eso Tabasco estaba como prioridad dentro de los estados prioritarios que recibirán este recurso de hecho mira inclusive los trabajos que se mandaron hacer ahora en materia de para aliviar inundaciones de drenar canales y de mejorar alguna infraestructura de cárcamos ese recurso que destinamos pues en en apoyo al municipio del centro antes de de iniciar proviene de fondos del fondo petrolero como le llamas como cerraron las administraciones municipales los nuevos alcaldes tendrán problemas para arrancar se la verán difíciles para cerrar el año son las 8 29 yo hago la pausa regreso sigo platicando con el gobernador romerino que quizá un saludo y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cierre de las administraciones municipales. ¿Cómo fue? ¿Qué reporte tiene el gobernador de Tabasco sobre esto? ¿Cerraron bien? ¿Están quebrados los municipios? ¿Qué enfrentan desde hoy los nuevos alcaldes, gobernador? Pues mira, Emanuel, hasta donde tengo conocimiento hay algunos municipios, bueno, en su mayoría que cierran, digamos, bien, sin mayores sobresaltos. Y hay algunos, los menos, que solicitaron contar con algún cierto recurso extraordinario para llegar al final del año. Recordemos que este modelo, que habría que revisarlo, bueno, se cambió, ¿no? Se cambiaron las fechas, se modificaron las fechas. Antes, recuerda, las elecciones eran en octubre, precisamente, recuerdo cuando el hoy secretario de Gobernación participó por la alcaldía, el día de la jornada electoral, el año 2003. El año 2003 fue un 19 de octubre del 2003, y entonces era más corto el periodo de esa transición al cambio de las nuevas autoridades. Ahora, todos estos meses, se ejercen un presupuesto prácticamente compartido, y cuando termina la administración, pues, como que a veces no les alcanza a algunos lo programado o lo presupuestado, y han solicitado, en los menos, como te digo, apoyo financiero o que se les dé algún adelanto de sus participaciones del año próximo, para poder cerrar bien el año sin ningún sobresalto. Pero, pues, están en contacto con el secretario de Finanzas, está comentado, y bueno, no debe de haber problemas mayores. ¿En algunos municipios se corre el riesgo de que se tenga problema para pagar prestaciones de ley? Pues no, no debe de haberlo, porque te digo, hay los mecanismos para poder solucionar o meter el hombro en ese sentido, y afortunadamente son los menos, que podría no alcanzarles, o para pagar servicios, como puede ser la energía eléctrica, y cosas de este tipo, ¿no? ¿Qué municipios están emproblemados, gobernador? Mira, son de los que recuerdo que solicitaron algún tipo de apoyo, de recurso, algunos de los ríos, sí, tendríamos que checarlos para precisar, ¿no? Pero sí hay dos o tres por ahí. ¿Algún alcalde de los que entró, te ha pedido ya ayuda? No, 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 en ese sentido. Lo que se ha hecho es un acuerdo entre alcalde saliente y entrante, cuando, pasando la estafete, diciendo, oye, fíjate que debo este mes de la luz, ya no nos alcanza, no tenemos el recurso, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, asúmelo tú, ¿no? Cosas de ese tipo, pues, entre ellos se han puesto perfectamente de acuerdo, y con el aval de finanzas, que si acaso requieren algo del Estado, se les pueda proporcionar. Fíjate que a mí me llamaba la atención, y ayer lo destacaba el caso de Cunduacán, que la administración saliente presentó todo un informe, de hecho lo publica, donde dice cuánto dinero dejó en caja, por alrededor de 40 millones de pesos, afirma que no dejaba deudas, ni a proveedores, ni a constructores, ni a nadie, y bueno, pues las obras que no logró terminar con el recurso, digamos, etiquetado. Esto lo hizo Cunduacán, pero no los demás municipios, y creo que esto pudiera ser el punto de partida para las administraciones, para que los ciudadanos tengan claridad de cómo están las finanzas públicas en cada municipio. Bueno, sí, ayer en la mayoría de las tomas de protesta a las que acudimos, se los manifestamos, lo comentamos, cuando nos tocó hacer uso de la palabra, en varios lugares lo dijimos, invitamos a que se conduzcan con la transparencia necesaria, con el orden, con el orden y la disciplina, la disciplina financiera y administrativa, para que se pueda llegar a buen puerto, para que cuando se entregue, sea con la misma alegría y el mismo gusto que como se llega, ¿no? Que se pueda, la ciudadanía, tener la certeza de que todo está claramente expuesto. ¿Hay algún municipio o algunos municipios quebrados? ¿Están quebrados los municipios de Tabasco? No, yo no diría quebrados. Como te digo, ese tipo de inconvenientes o de faltantes, o si los hay, si los están registrados, pero no podría hablar de algún municipio quebrado como tal. ¿Ves algún exalcalde con cuenta reprobada? ¿Por la información que tú hoy como gobernador tienes? No, no digo, no, no, eso es, eso es, debe estar sujeto a un análisis más profundo que tendrá que hacer el Congreso del Estado y los organismos de fiscalización para poder llegar a concluir eso. Ocho de la mañana, treinta y seis minutos. Seguimos platicando con el gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino. Gobernador, ¿por qué no pasar al amarillo si ya gobierno federal, en su semáforo epidemiológico, lo determina? Y se publica un decreto donde se flexibilizan o se relajan medidas. Se amplía, entre otras, el horario de movilidad, en fin. ¿Cuál es la diferencia entre este naranja relajado al amarillo? Bueno, Manuel, mira, tú conoces, tenemos experiencias aquí, nos conocemos todos, ¿verdad? Todos somos tabasqueños. Cuando se nos da el total relajamiento, ¿verdad? Lo tomamos muy en serio, nos vamos a la movilidad total, a la concentración de personas y podríamos enfrentar el riesgo de tener un rebrote de esta pandemia. Yo creo que nadie quiere eso y es mejor irnos un poco de manera prudente hasta alcanzar el nivel de total amarillo y verde inclusive. Hacia allá vamos, pero debemos de ser cautelosos y esa es la idea de esto, de irlo relajando. Si tú ves, ya hay algunas que se permite hasta el 75% del aforo y además, inclusive, tú sabes que ya cuando se nos dice que el 50% a lo mejor en algunos lugares ya estamos al 75% y cuando ya tenemos el 75% ya va a estar casi en 100%. Tampoco hay manera de tener los ojos en todas partes y tener un control absoluto de eso. Yo invito y seguiré invitando a nuestros queridos paisanos, a toda la ciudadanía, a que seamos cautos y muy conscientes de que con la salud no se juega y que ayudemos a que Tabasco esté en un buen nivel de semáforo ya completamente. ¿Es un naranja color amarillo el que tenemos hoy en Tabasco? Digámoslo así, que es un naranja con tonos amarillos. Al final de cuentas, estas consideraciones tienen también un poco de subjetividad. Las mediciones, nosotros podríamos decir por decreto, pues ya estamos en verde y podríamos causar un problema mayor. También, por ejemplo, es como dicen, oye, Tabasco está en los primeros lugares de los casos activos, pero lo que nadie dice, hay otros estados que están en los últimos lugares de casos activos, pero tienen más casos que Tabasco, pero no miden, no hacen el número de mediciones o de revisiones que hace Tabasco. ¿Lo que se está presentando aquí son cifras reales? ¿No hay cifra negra? Son cifras reales, inclusive sucede algo también a veces con los temas de inseguridad. A veces, con el perdón, llama mucho la atención que ves las cifras nacionales de seguridad y hay estados que todos sabemos que están verdaderamente emproblemados y no tienen ninguna cifra de... Ya hablaremos de seguridad más adelante. Regresando con el tema del COVID, en Tabasco, ¿se ha pasado ya la situación más crítica, el momento más crítica de esta ola que nos pegó? Bueno, de esta tercera oleada o tercer pico, como se le conoce, incluso a nivel nacional que tenemos, pues hay ahorita una gráfica que va a la baja, que los números van a la baja. No es para cantar victoria y por lo mismo estamos queriendo ser cautelosos, pero, pues, hay una mejoría. ¿Nos pueden poner la gráfica, por favor, de lo que reporta ayer la Secretaría de Salud al respecto? Para revisar los números, lo tenemos a la mano. Y, bueno, sí, hay una disminución significativa en los activos. Estábamos por arriba de los 7 mil y ya se está por los 4 mil. Igualmente de los casos positivos, se tenían alrededor de mil doscientos, ya estamos sobre los doscientos cincuenta y ocho. ¿Pueden hacer la imagen más grande, por favor? En una sola ventana en la pantalla, gracias. Negativos cuatrocientos treinta y cuatro, positivos doscientos cincuenta y ocho, defunciones catorce. Ya activos tres mil cuatrocientos, incluso ayer parece que traíamos sobre los cuatro mil ya, hoy tres mil cuatrocientos dos y trescientos trece hospitalizados. Todo esto da condiciones para poder hacer este naranja relajado, naranja color amarillo. Así es, y inclusive nosotros vamos a estar atentos y monitoreando si esta tendencia positiva sigue, se continuará relajando hasta que estemos en un amarillo, digamos, franco, y posteriormente seguir avanzando. Yo creo que todos queremos alcanzar ese verde, ese semáforo verde pronto, pero recordemos, vienen fechas importantes, viene el fin de año, donde todo mundo siempre quiere reunirse. Y sería bueno que lleguemos a esa etapa con cifras muy, muy positivas, ¿no? Las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, todas estas cifras y estas medidas que se han determinado recientemente, este relajamiento en el naranja, este naranja flexible. ¿Incide también con el tema de las clases? El presidente López Obrador decía, ya se demostró que el regreso a clases no es factor para que se incrementen los casos positivos de COVID. Esto lo decía la semana pasada el presidente, que se demuestra con todo lo que han realizado hasta el momento en cuanto a medidas y estrategia. En el caso de Tabasco, seguimos en un esquema híbrido. ¿Toda esta modificación en el color del semáforo, las cifras que estamos teniendo hoy, los números de cada uno de los rubros, permitirá que cambie el esquema, la estrategia en cuanto a las clases presenciales, gobernador? Mira, eso también depende de cómo se vayan dando estos avances en términos generales. Recordemos que se continúa con la vacunación intensiva para todos los rangos de edad, incluso actualmente a los más jóvenes, ya al último segmento de los programados, es decir, en primera instancia desde los 18 años hacia arriba. Y todo esto ayuda a que vayan disminuyendo los casos, a que pronto se pueda igual ir relajando las medidas en las escuelas y hasta que se alcance la ocupación o la participación de que vayan a las escuelas ya no híbridos, sino que ya puedan llegar presencialmente la totalidad o la mayoría de los estudiantes. Hoy adelantaba el rector Narváez que estiman si las condiciones siguen a como van, que para febrero pudiera ya tener clases presenciales la universidad. Pues eso es muy alentador, esperemos que así sea, yo creo... De aquí a fin de año se mantendrá igual. La pregunta concreta es, dada las circunstancias que estamos viviendo hoy, el relajamiento en el semáforo y en las medidas, ¿se podría, antes de concluir el año, regresar a un esquema presencial? Bueno, se podría, si así coinciden tanto la autoridad educativa como la autoridad de salud. Esto es de manera colegiada como tomamos esas decisiones, no es algo a capricho o porque al gobernador se le ocurra, ahora quiero que todo mundo vaya. Es que el presidente ha insistido en el regreso a clases y argumenta. Sí, sí, vamos hacia allá, definitivamente vamos hacia allá como vamos hacia allá al semáforo verde, pero, insisto, queremos ser cautelosos para no tener sobresaltos ni sorpresas, ni en general con la pandemia, ni en el tema de las escuelas. Ocho de la mañana, cuarenta y cinco minutos, vamos a la pausa, regresando, hablamos de la CFE y todo el contexto alrededor de esta empresa. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amada Tierra Mía es el nombre del primer disco del colectivo tabasqueño Cofradía Bohemia. En la entrevista con Telereportaje, Freddy Persa, miembro de la agrupación, nos compartió detalles de esta producción que... Vamos, Hospital Aire, responsable sanitario, doctor José Amador y Zendegui Ordóñez, especialidad médico urólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cédula profesional, diez, treinta y dos, siete, treinta y cinco, cédula de especialidad ASM treinta y cuatro cero cincuenta y uno. Cofepris veintiuno, cofepris veintiuno, S veinticuatro L. Teli Reportaje. ¿Qué pasa con la CFE? ¿Por qué tantos apagones? ¿Por qué tantos problemas, gobernador? Pues, Emanuel, la CFE, cuando hemos tocado ese tema, de manera, si tú quieres, todavía informal, porque vamos a tener una serie de reuniones en próximos días. ¿Habías dicho que la semana pasada tendrías reuniones con ellos? Pues, esta, dejamos, dejamos o acordamos que entraran ya por la cercanía del cambio de mando de los alcaldes para entrar a revisar los servicios y los, la contratación, los, los adeudos en los municipios como un primer tiempo. Pero, independientemente de ver los temas que atañen a todos los tabasqueños con la CFE, ellos aducen que, por la temporada de lluvias y que ha habido vendavales y vientos un poco más fuertes, les impacta en sus instalaciones y por eso ha habido caídas, digamos, caídas del sistema, ¿no? O del, o del fluido eléctrico. Pues, eso lo sabe muy bien Bartlett, ¿no? Ah, sí, bueno, caídas del, del sistema eléctrico, quise decir, ¿no? Bien, 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 son las ocho cuarenta, entonces también, oye, pero hay quienes dicen que, ¿qué es a propósito? Mira, yo no podría asegurar lo que sea a propósito y no me gustaría descubrir que fuera algo a propósito. ¿Hay una intención? ¿De fastidiar o de sabotear aquí en Tabasco? No, no, mira, la realidad es que la Comisión siempre ha dicho, o pretextado, si tú quieres, que, que sus instalaciones han decaído por lo que era la falta de pago de los tabasqueños. Entonces es un, como cuando el perrito se sigue la cola, ¿no? Y da vueltas y vueltas y vueltas, un círculo vicioso de, yo te echo la culpa a ti, tú me la echas a mí y de ahí nos salimos, ¿no? Eso es lo que han dicho siempre, podría decirse ahora, no funciona bien nuestras instalaciones porque no tenemos recursos para darle mantenimiento y porque no tenemos recursos para darle mantenimiento porque no cobramos, porque los tabasqueños no nos pagan y demás. Pero el tema de infraestructura es tremendo, hay empresarios que solicitan conectar para una fábrica y se las ven difíciles, se pasa el tiempo, no logran tener las conexiones, hacer contrato, en reiteradas ocasiones, esa es la queja, no solamente es un consumo de energía elevado, sino que además no te dan contrato o tienes que pasar todo un viacrucis para poder lograrlo. Pues mira, todos estos temas tienen que ser puestos sobre la mesa de esta negociación o de este diálogo con Comisión, porque pues al final de cuentas aquí tenemos que coexistir, ¿no? Comisión tiene que hacer su trabajo, tiene que brindarle el servicio no solo a los tabasqueños sino a todos los mexicanos, para eso se está fortaleciendo, para eso incluso ahorita se les brinda una reforma energética, digo, no es solo para ellos, es para beneficio del país y de todos los mexicanos, que atinadamente el señor presidente ha enviado esta iniciativa de ley, pero independientemente de toda la problemática que tengan, tabasco va a exigir lo que corresponde y es un buen servicio. También ellos pues esperan y yo invito que se haga el pago de lo que sea justo de ese servicio para que no haya pretextos de mala operación o malos servicios por falta de pago, etc. ¿Qué datos traes tú de esto de los pagos? De todas las personas a las que se vieron beneficiadas con el borrón y cuenta nueva, porque ocurrió, volvieron a estar en ceros, hoy de nuevo le deben hacer fe. Pues mira, ahora que estemos reunidos con ellos, conoceremos las cifras, solo la única referencia son las cifras que ellos nos dan. También es cierto, la queja en algún caso de ellos, la otra vez, así como uno les habla para pedirles favores, para exigirles algún servicio, porque hay buena relación hasta eso. En lo personal, desde antes incluso de tener el cargo de gobernador, ha habido buena relación con los funcionarios del más alto nivel de comisión aquí en Tabasco. Precisamente por eso recuerdo que cuando iniciaba el gobierno del licenciado Dan Augusto, nos invitó a acudir a un encuentro similar al que vamos a hacer ahora. Es un ejercicio que ya se ha hecho antes, donde comisión se sienta con los alcaldes y el gobierno del estado y revisan el estado de adeudos de cada municipio, por ejemplo. Entonces, ellos nos comentaban otra vez, y voy a omitir los nombres de los fraccionamientos, pero que había dos fraccionamientos de nivel residencial, donde no les permitían entrar para, no iban a cortar, iban a cobrar, iban a poner un módulo móvil o un cajero móvil de comisión, para que ahí pudieran pagar, porque les debían como cinco millones de pesos en esos dos fraccionamientos de energía. Entonces, yo también, si hay que ser justos, hay que exigirle a comisión un buen servicio, hay que exigirle a comisión las mejores tarifas posibles, pero también debemos de ser conscientes que tenemos que tener una cultura de pago, hay que equilibrar la balanza. ¿CFE es arbitrario con Tabasco y los tabasqueños? En algunos casos particulares, seguramente se cometen arbitrariedades, pero tampoco podríamos generalizar, hay que revisarlo. Vamos a tratar de entender qué pasa con CFE, en la concepción que tenemos los tabasqueños de ellos, porque se pensaba en el pasado que la resistencia civil, el borrón y cuenta nueva que solicitaba López Obrador, porque, bueno, es quien inicia este movimiento, pues generaba en esta empresa el trato y las formas. Sin embargo, quien inició este movimiento llega a la presidencia, se compromete al borrón, etcétera, y no vemos un comportamiento muy distinto de CFE con los tabasqueños, gobernador. Pues mira, Emanuel, precisamente eso es lo que estamos atentos a verlo y atenderlo. Definitivamente CFE va a tener que, primero, dar un buen servicio y tratar con el debido respeto a los tabasqueños. También, reitero, que nosotros hagamos nuestra parte y no tengan que decir, ah, es que no le damos buen servicio porque no nos pagan lo que sea justo simplemente, ¿no? ¿Te preocupa la estrategia que ha echado a andar el PRD con estas cartas a amparo y traer el tema y estar convocando a la resistencia civil? Mira, Emanuel, no me preocupa porque al final de cuentas el PRD y cualquier otro partido tienen que hacer su chamba. ¿Y cuál es su chamba? Pues tratar de ganar adeptos con cualquier bandera, sea una bandera real, una bandera ficticia, o una bandera que creen para precisamente llamar la atención de los ciudadanos y, como se dice, llevar agua para su molino. Entonces, ellos están haciendo su chamba. Aunque compliquen las cosas, aunque generen problemas, aunque haya gente que lo siga, y vuelva el tema del adeudo histórico con CFE y sea un cuento de nunca acabar en Tabasco. Si hay un acuerdo general, si hay una tarifa preferencial, si el gobierno del estado hace su parte y aporta su parte, porque es un buen monto lo que el gobierno del estado tiene que aportar como subsidio. O sea, recordemos, no es nada más lo que uno paga. Si tú ves los famosos recibos de la comisión, te dicen, es tanto que tú pagas y tanto de aportación que se te da de gobierno, lo que es un subsidio. O sea, la tarifa no la paga, de alguna manera, la tarifa completa al 100%, no la paga completa el ciudadano, sino que pone una parte al ciudadano y otra parte le ayuda al gobierno, en cualquier sentido. Ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos, hablemos del subsidio. A partir del primero de octubre se va a la tarifa de invierno. Se había anunciado que se había logrado que mantuviese el subsidio de verano también en invierno. ¿Es así? Bueno, precisamente eso es lo que está viéndose para que se mantenga ese subsidio, pero todo eso no es de que nos los van a dar, digamos, de a gratis. Se necesitan aportaciones de gobierno. A ver, no estoy entendiendo bien lo del subsidio, porque se había logrado, era una petición que traían los partidos. Decían, bueno, que la tarifa de verano se mantenga también ese subsidio en la tarifa de invierno, donde se modifica, se reduce el subsidio, esto es, se iba a mantener ese subsidio. ¿Cambiaron las cosas? No, no, no ha cambiado, es como tú lo dices. Entonces, ahorita en invierno... El subsidio debe de seguir, nada más que para que siga. ¿Y del mismo porcentaje, el mismo monto, digamos, que se tenía en verano? Eso es lo que está viéndose, porque para que siga hay... O sea, el gobierno del Estado tiene que hacer su aportación, y estamos hablando de varios, de más de 100 millones de pesos. ¿Para poder generar ese subsidio? Para poderlo mantener, pues, o generar el subsidio. Entonces, nosotros queremos y creemos que el subsidio continúe, pues, durante todo el año, que eso sería lo ideal, porque recuerda que una de las cosas ahí, un poco, que no son claras con la Comisión, es ese esquema tan variable de las tarifas. Entonces, en un mes, un bimestre, el costo del kilowatt es tanto, en otro es otro, en otro es otro, y hacen una mezcla, y es... Parece que se requeriría un actuario, ¿no? Una de estas personas muy capacitadas en números, para poder entender cómo es que determinan las famosas tarifas. Tú llegas a la gasolinera y compras el litro a 20 pesos, o a 21, o a 18, y haces tu cuenta, y ya sabes cuánto vas a pagar. Aquí es una de las complicaciones que siempre han existido. Gobernador, está en stand-by, entonces, el tema del subsidio. ¿Es un hecho? ¿Pende de un hilo? Precisamente ahorita vamos a tener la reunión con comisión para revisar esto simplemente y darle continuidad al subsidio. Está en la negociación de ese convenio, pues, con ellos, para que el subsidio continúe, pueda continuar. Ocho de la mañana, 59 minutos, la prista Lorena Burregar señalaba que no sólo el gobernador de Tampano, Tabasco defienda a los ayuntamientos ante los adeudos que tengan con la Comisión Federal de Electricidad. Que también atienda la demanda de ciudadanos que se quejan de cobros excesivos. Claro, bienvenida, Lorena, a la arena de la Comisión Federal de Electricidad. Ella, de hecho... Ha sido su tema. Ha estado su tema. Mira, yo creo que Lorena tal vez recuerde cuando caminamos juntos por el Paseo Tabasco, incluso iba el hoy Secretario de Gobernación y tu servidor ahí junto con ella, por ahí debe haber hasta videos y fotos, y fuimos a realizar un plantón a las oficinas de Pedro C. Colorado. Así que no es nuevo el tema para nosotros y tampoco la presencia de Lorena en esto, ¿no? Pero la percepción, lo que yo recojo de esto que declara es que te estás entrando en los ayuntamientos y que no estás viendo por los ciudadanos. Bueno, el problema ahorita surgió, no el problema, sino la necesidad surgió por un tema de ayuntamientos. Recuerda, a mí me notificaron que estaban casi con la tijera lista para cortar la energía eléctrica a la planta de agua de Villahermosa, lo que hubiera causado un caos y una molestia a muchas personas. ¿Había argumento a ese fe? Sí, digo, si eso, la intervención que hicimos para ayudar a contener esto no es defender a la gente, a los usuarios, bueno, ahora, si Lorena quiere que atendamos persona por persona a los varios miles de usuarios que haya de la CFE en Tabasco, pues también podemos hacerlo, aunque quizá desatenderíamos un poco nuestras labores, ¿no?, que tenemos ahorita. Pero nosotros vamos a defender y lo estamos haciendo. Mira, Manuel, a nosotros en carne propia hemos tenido que enfrentar batallas con la Comisión Federal de Electricidad y lo seguimos haciendo todos los días. Obvio que vamos a ver por todos los tabasqueños. No podíamos ir personalizando a una u otra persona que lo hemos hecho, hemos ayudado en lo individual a usuarios que tienen o cobros excesivos o abusivos, lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo y no solo para personas en particular, sino para todos los tabasqueños. Esta pretensión de CFE de cortarle la energía a las potabilizadoras y al Palacio Municipal se justificaba. El ayuntamiento en su momento, en la anterior administración, argumentó que les estaban cobrando algo que no les habían facturado. Mira, Manuel, pues esto es un dicho de cada quien y a mí siempre me gusta que en un conflicto de dos partes escucharlos a ambos, ¿no? Entonces, CFE dijo que el ayuntamiento tenía algo así, las tarifas de alto consumo, como puede ser un ayuntamiento o una planta de aguas, tienen facturaciones mensuales. Entonces, aducían que les debían cuando menos dos meses, es decir, el mes de agosto y el de julio. Inclusive faltaba septiembre que estaba concluyendo, pero ese no lo incluían. Pero por agosto y julio hablaban de un adeudo como de 11 millones de pesos. Entonces, para ellos eso era motivo suficiente, al ver que ya el ayuntamiento, digamos, se está yendo, ¿no? Como dicen, se iba pensando que se iba a ir sin pagar, ¿no? O como dicen que se iba a ir liso. Entonces, ellos van y como una manera de presión al ayuntamiento, amenazan que van a cortar. Y fue cuando intervenimos, ¿no? Las dos de la mañana, cuatro minutos. Vamos a la pausa. Al regresar, hablemos de la mortandad de ganado que se está dando en Tabasco y también de la solicitud de los locatarios del mercado Pino Suárez para que el gobernador de Tabasco revoque la concesión del estacionamiento y de los baños públicos que hizo la administración saliente de centro. Regresamos. Desde Villahermosa, Tabasco. ¡Gracias! 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 Públicos, Públicos y Garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del Presidente de la República o revocar su mandato! Con esta meta, en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato. Construemos así un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Telireportaje. Desde hace seis meses se denuncia mortandad de ganado vacuno en Jalpa de Méndez. Es un caso que hemos atendido aquí en telereportaje en reiteradas ocasiones con llamadas a la autoridad. Chacalapa Primera, Galeana, Nicolás Bravo, Amatitán, me dicen que han fallecido alrededor de cuatrocientas veces. Según, por rabia paralítica, pero ese ganado estaba vacunado. Les dieron los tratamientos y aún así fallecieron. Gobernador. Bueno, pues mira, Emanuel, hoy precisamente, un poco más adelante en el día, tengo una, convocado al secretario de fomento, al capitán Suárez Vela, y vamos a tratar, entre otros temas, esto, para estar informado de qué es lo que está ocurriendo, lo que puede estar ocurriendo. Hay en Jalpa de Méndez, pero vamos a atenderlo puntualmente. Las dos de la mañana, diez minutos, es un tema delicado, y si esto está dando, pudiera contagiar a otros municipios y pudiera complicarse todavía más. Si un brote, un brote de esta enfermedad sería, no sería conveniente. Las dos de la mañana, con diez minutos, también, gobernador, el asunto de los locatarios del Pino Suárez. Han habido muchos comentarios, les ha parecido, pues fuera de lugar, incluso el senador Fósil comentaba al respecto, ¿Por qué, previo a salir, a unos cuantos días de salir, el Cabildo autoriza una serie de concesiones? Se ve mal, dicen quienes señalan, y se prestan mal las interpretaciones. Y los locatarios, ayer fueron a Palacio de Gobierno a llevarte un escrito y a pedirte que intervengas para que se revoque la concesión que dio la anterior administración del estacionamiento del Pino Suárez y de los baños públicos. ¿Cuál es tu posición sobre este tema? Bueno, pues, digo, yo creo que es una posición que debemos de, podemos revisarlo, es y cualquier otro tema, Manuel, en la autonomía municipal hay facultades de cada ayuntamiento para tomar decisiones, es obvio, digo, no nos vamos a decir que todo está perfectamente, pues si tomaron esta decisión de última hora o de salida, con esa o con cualquier otro tema que hubieran podido acordar, pues hay que checarlo, ¿No? Habrá que revisarlo, si está en las facultades, porque digo, si piden que se revoque, tal vez lo pueda, lo pueda revisar el propio ayuntamiento entrante, ¿No? Las dos de la mañana, con doce minutos, también, eh, hablaban, eh, que no han recuperado sus ventas, y bueno, liberan el cobro del estacionamiento, se hablaba también de lo del panteón, no sé qué comunidad, en fin, eh, una serie de cosas que sucedieron en últimos días, y que, pues, ha generado molestia en los ciudadanos. Sí, eh, como te digo, bueno, hay que ver, eh, cómo están las, las ventas en el, en el mercado Pino Suárez, yo suelo acudir allá, y más o menos he visto que, que sí llega la gente, pero puede estar igual impactando el tema, el tema de la pandemia ha disminuido mucho la afluencia a muchos lugares, me, ahora que, que fui este fin de semana a Ciudad de México por el tema de turismo, me llamaba la atención ver las calles vacías, incluso en un viernes o, o sábado, un sábado, un fin de semana, y muy poca afluencia, muy pocos carros en la, en la calle, creo que la gente, eh, se sigue cuidando, y, y no, y no salen mucho, al menos en la Ciudad de México, eh, y eso puede estar pasando, ¿No? Pero vamos a ayudarlos a, a promover al mercado, que además quedó muy bien, es un mercado mucho mejor de lo que se tenía antes, a mí me gusta acudir a los mercados de, de la Ciudad, siempre lo, lo he hecho, y lo voy a continuar haciendo, y estaremos prestos para dialogar con ellos en cualquier tema que, que necesiten los locatarios y ayudarlos, lo he hecho, digo, ya los he visitado, y, y, y he platicado con los líderes de los, de los diferentes sectores de, de ahí del mercado. Hablemos de seguridad. Se dieron a conocer los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, el ENVIP 2020. Informan que Tabasco ocupa la quinta posición de las entidades del país con mayor percepción de inseguridad por parte de la población de dieciocho años y más, encuestada durante marzo y abril del presente año. Pues mira, Emanuel, se ha hecho, me consta que se ha hecho un gran esfuerzo en materia de seguridad, la estrategia del señor presidente para lograr la seguridad y la paz, de la cual incluso ya veníamos siendo parte como, eh, delegados de programas federales, teníamos, digamos, un asiento en, en esa mesa, por lo tanto, estamos enterados y te diré que ha habido mejoras significativas. Yo, yo recuerdo nada más, te voy a contar una anécdota en un rubro, no quiere decir que eso sea general para todos, pero a principios o a, a finales, en el último mes del año dieciocho, cuando todavía estaba la, la administración anterior, recuerdas que se inicia prácticamente con el año en enero, el, el, que llegó el Echadán a gusto, la cifra, me llamó la atención un día cuando se dio a conocer el robo de autos, que es uno de los, de los temas que diarios se, se dan a conocer, ¿no? Eh, dieron la cifra de cincuenta y seis autos robados en ese entonces en el Estado, ¿no? Hoy día, si tú lo checas, no llega a tres o cuatro, incluso cinco automóviles robados por diario, diario, y luego uno o dos de esos cuatro o cinco se recuperan, inclusive la autoridad los recupera en las siguientes veinticuatro, cuarenta y ocho horas. Eh, lo cual es una, una, una baja muy significativa. Y así, en, en diferentes rubros, ha habido disminución, una disminución importante. O sea, quizá podríamos hablar de cuando menos el cincuenta por ciento en estos tres años. Gobernador, el avigiato, fuera de control en Tabasco. El avigiato, fíjate que sí es un tema que nos está llamando la atención. Hemos tenido ya conocimiento, eh, de algunos conocidos que, que nos han manifestado que en últimas fechas les han sustraído semovientes de sus, de sus terrenos, de sus ranchos, ¿no? Y, eh, precisamente aprovechando la presencia, la, el acuerdo con el secretario de hoy, vamos a, a convocar a todas las autoridades y organismos que puedan tener que ver con este tema para reforzar las medidas y ponerle un freno a este flagelo del avigiato que tanto, eh, pues daño le causa al patrimonio de los tabasqueños. Entonces, ¿vendrán acciones concretas para combatir el avigiato en Tabasco? Tenemos que reforzar, eh, las medidas y las acciones. Recordemos que, que para bien, pero en este caso se revierte, Tabasco es un estado muy bien comunicado. Quizá haya caminos o carreteras que por las lluvias y por las condiciones propias de nuestro estado pueda que no estén en perfecto estado, sobre todo rurales, ¿no? En el ámbito rural, pero, caminos cosecheros, pero Tabasco es muy comunicado, es muy, muy plano. Entonces, no es tan fácil controlar tantas entradas y salidas al estado, a las ciudades y en las áreas rurales. Pero, eh, debemos de reforzar estas medidas, debemos de reforzar en coordinación con las autoridades ganaderas, vamos a invitar a las asociaciones ganaderas, a la Unión Ganadera, para, a las autoridades de lo que es el Senacica y, y Sader, para que se pueda, y obviamente a los de Procuración de Justicia, a la Fiscalía, al Tribunal, a la Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército y Marina, para que entre todos, y, incluso con los estados o limítrofes como Campeche, y Chiapas, y Veracruz, que son con, con los que hay más interacción, se pueda poner especial atención en cómo contener este fenómeno de la vigiatura. Las dos de la mañana, dieciocho minutos, gobernador, muchas personas han enviado, eh, peticiones y solicitudes, de hecho hay algunas de ellas aquí afuera de XBT, de telereportaje, que te abordarán ahora que salgas, eh, donde te hacen distintos planteamientos, también hay personas que te saludan y te felicitan por el encargo, te entrego todo, todo viene con teléfono, para que se puedan poner en contacto. ¿Cuál sería tu mensaje final de esta entrevista? ¿Qué le dices a los tabasqueños aquí en telereportaje? Pues yo, primeramente, les agradezco la confianza que nos, que nos están brindando, ¿no?, hasta ahora, decirles que no los vamos a, a defraudar, no les vamos a, a fallar, que estamos atentos a atender todas las situaciones que afecten a Tabasco y a los tabasqueños, que les pido solamente la comprensión y la paciencia de que hay cosas que por su magnitud no se logran de un día para otro, pero que no vamos a dejar de atender todas y cada una de las peticiones y las solicitudes. Lo que le afecte a cualquiera de los tabasqueños y a Tabasco, le afecta al gobernador y, obviamente, vamos a tomar cartas en el asunto para atender a todo mundo, para escuchar a todo mundo, reiterar la mano tendida, invitar a todos, a todos los tabasqueños, y me refiero de manera muy amplia, ya lo he dicho y lo repito, a toda la oposición, inclusive, a que nos sumemos para bien de Tabasco. ¿Te vas a sentar con ellos? Sí, por supuesto. ¿Ya hay fecha? Ya lo he venido haciendo, pero lo vamos a continuar. ¿Te has reunido ya con los dirigentes de partidos? Digo, en lo individual, algún diputado, etcétera, que han solicitado alguna audiencia, pero vamos a mantener un diálogo permanente y abierto, no tenemos nada que ocultar, Emanuel, y sí mucho que ofrecer para que Tabasco continúe avanzando por buen camino. Son las dos de la mañana, 20 minutos, te agradezco mucho la presencia, ya nos vemos en cabina de Nueva Cuenta, Númes. Así va a ser, muchas gracias. Es el gobernador, Carlos Manuel Merino, es el gobernador de Tabasco. Yo hago la pausa. XTUBODA, TAUCO, 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 TAUCO. ¡Gracias! 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 ...quienes lo apoyaron y le manifestaron buenos deseos cuando tuvo complicaciones de salud. Vemos la imagen, pues, de su mensaje. Dijo que se va a dedicar a su recuperación para poder seguir trabajando a favor del ciudadano. Y en su primera reunión como alcaldesa de centro, Yolanda Ozuna, se encontró con trabajadores del ayuntamiento justamente a través de las redes sociales. La alcaldesa dio a conocer que el encuentro fue hoy por la madrugada con el personal de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos. Compartió una imagen también que estamos viendo, donde se encuentra dialogando con los trabajadores del centro de Barrido y Limpia, ubicado en la calle de prolongación de Socialista, en la colonia Tasta. La alcaldesa aseguró que asumió el compromiso con esta área para mantener permanente comunicación y mejorar sus condiciones de trabajo. Mejor le vamos a contar de sus discursos de ayer al asumir la posición. Dale la mejor bienvenida a tu bebé. Hospital Médica Tabasco cuenta con la atención de partos y cesáreas, áreas de cunero, así como terapia intermedia intensiva para bebés. Además, servicio de ultrasonido para cualquier etapa del embarazo. Agenda tu cita y conoce los protocolos de seguridad ante la situación sanitaria actual. Llama al 99-33-15-0264 o 99-33-15-2082. Hospital Médica Tabasco, Paseo Tabasco 808, entre el Parque de los Guacamayos y la Catedral. Médico responsable, doctor Juan Álvarez, cédula profesional, 399-84-28 UJAD, por la calidad de la salud. La ceremonia fue en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido y acudió como invitado especial el gobernador Carlos Merino y los representantes del Poder Legislativo y Judicial. En la edil saliente, Evaristo Hernández encabezó el desarrollo de la sesión, a pesar de que en días anteriores, algunos ciudadanos se habían advertido que se presentarían al acto a incomodarse, a inconformarse por algunas obras y acciones, la sesión transcurrió en orden. Hubo invitados como el consejero independiente de Pemex, Humberto Mayanz, el exsecretario de Gobierno, Raúl Ojeda, diputados federales, locales, funcionarios estatales, la iniciativa privada y representantes sindicales. Luego que se dio lectura a la constancia del IEPC, donde se declaró la validez de la elección del 6 de junio y, por tanto, la elegibilidad de la candidatura que resultó ganadora, Yolanda Osuna, esta rendió protesta de ley como alcaldesa para los próximos tres años. Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ellas demanen, los reglamentos y acuerdos dictados por este honorable ayuntamiento, así como desempeñar leal, eficaz y patrióticamente el cargo de presidenta municipal que los ciudadanos del municipio de Centro me han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio. Si así no le hicieren, que el pueblo y el municipio de Centro me lo demanden. Yolanda Osuna dijo que es impostergable superar rezagos, dar la batalla contra la marginación y la injusticia, pues en Centro, poco más de la mitad de la población se encuentra en algún nivel de pobreza. Señaló que no es cosa menor que en medio de la situación económica y la zozobra que enfrenta el mundo por la pandemia, los pueblos exigen de sus gobernantes talento, honradez, orden, experiencia y capacidad administrativa. Si hoy preguntamos a los habitantes del centro cuáles son sus necesidades sociales más sentidas, el consenso es, sin duda, la disposición de agua suficiente y de calidad, así como el mejoramiento de la red de drenaje sanitario. Ambos temas cuya atención es inaplazable son fundamentales para la vida, la salud y la dignidad de toda persona. Los atenderemos en toda su complejidad, de manera responsable en la parte que nos corresponde, de la mano del presidente de la república y del gobernador del estado, porque estamos para eso, para garantizar derechos. Habló del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y dijo que no parten de cero. No partimos de cero. Los cinco ejes rectores nos orientan, primero, a impulsar un gobierno moderno que administre con orden, transparencia y eficiencia los recursos públicos. Segundo, contribuir a propiciar una vida digna mediante acciones que reduzcan las brechas de desigualdad social y fortalezcan la salud pública, el ejercicio de los derechos sociales y las capacidades humanas. Tercero, promover el progreso económico para que mediante la reactivación del campo, la participación en actividades productivas y la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros, sumados con el comprometido sector privado de esta demarcación, genere nuevas posibilidades de empleo y bienestar. Agregó que el cuarto eje consiste en hacer de centro municipio más seguro, garante de la conservación de recursos naturales como base para emprender el desarrollo sustentable. Resaltó que en los primeros 100 días de administración definirá los proyectos estratégicos e integrales necesarios para que Villahermosa se muestre como ejemplo de sustentabilidad. Quinto, impulsar la construcción, conservación y equipamiento de la infraestructura pública en zonas rurales y urbanas para contar con mejores vialidades y sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Iniciaremos de inmediato un proyecto para atender en forma simultánea cuatro ámbitos de acción de gobierno municipal. El primero es el tema del agua, con la reparación de fugas de hundimiento, así como la reposición de tapas y rejillas. Y los otros temas se refieren a la tensión de infraestructura para la movilidad, la reposición del alumbrado público y la urgente gestión de los residuos sólidos. Yolanda Osuna afirmó que la planeación y la organización serán sellos distintivos de las tareas de su gobierno, pues la improvisación eleva costos y disminuye los resultados. Muchas son las cosas por hacer, y desde esta tribuna les digo, dedicaremos todo nuestro esfuerzo para conducir a centro a una nueva etapa de cuestión social, trabajo y bienestar, con un manejo estrupuloso y claro de los recursos públicos. Reveló que una de las mediciones del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal centro ocupa hoy el lugar treinta y uno de cincuenta y ocho municipios analizados a nivel nacional. Hizo el compromiso de que en el segundo año de su mandato serán uno de los mejores municipios en esta materia. Gobernaremos para todo, con inclusión, porque somos sujetos de las mismas obligaciones y los mismos derechos. Nadie debe quedarse al margen del desarrollo por haber discrepado del criterio de la gran mayoría. Hagamos de nuestras diferencias una fortaleza, porque es más lo que nos identifica y une que aquello que nos hace distintos. Hay tiempo para competir y tiempo para compartir y ahora es el momento de trabajar juntos. En otro momento dijo que quiere construir un nuevo estilo de gobierno en centro. Convoco a los habitantes del municipio para que cada quien, desde su colonia, ranchería, poblado o villa, participe en la construcción de este gran hogar. Convoco a la base trabajadora del gobierno municipal y a sus representantes sindicales para que en un clima de armonía y respeto a las obligaciones y a los derechos laborales, trabajemos codo a codo para darle a nuestro querido municipio la prestancia que merece. Centro nos necesita a todos y juntos haremos historia. En medio de esto, el gobernador Carlos Manuel Merino manifestó que la nueva alcaldesa, Yolanda Osuna, condicionó a los trabajos del municipio con honor, valentía y justicia. Ya les decía, estuvo como invitado de honor en la sesión solemne de Cabildo. Brindemos servicios de calidad a los habitantes del centro. Transparentemos los recursos, que se vea el trabajo arduo y firme reflejado en el mejoramiento de las calles, de las colonias, de las villas, de las rancherías, de las escuelas y los parques. Estoy seguro que la capacidad administradora y la visión prospectiva de Yolanda Osuna conducirá los trabajos del municipio de Centro y la cuarta transformación con valentía, honor y justicia. Dijo que Osuna Huerta escuchará y dialogará las veces que sean necesarias con los gobernados y que será un gobierno que dé soluciones. Aseguró que la convicción y constancia que caracteriza a quienes se formaron y forman parte de este movimiento a nivel país, deben impulsar acciones a favor del pueblo. Actuemos con congruencia, eficiencia y objetividad para fortalecer el desempeño municipal en beneficio de la gente. Reprendemos juntos la confianza otorgada por el pueblo y demostremos que cumplimos con los ideales de nuestro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Centro es la carta de presentación de Tabasco. Por tal motivo tendremos siempre las puertas abiertas del gobierno del estado de Tabasco para generar la sinergia necesaria que permita continuar con su transformación. Al final pidió aprovechar la oportunidad que la historia les ha dado, garantizando servicios y atención para un mejor estado. Ya faltan 27 minutos para las 10 de la mañana. Almacenes El Baratillo en la esquina de las telas finas y los baratillos ceremonias cuentan con surtidos de lino, chanturras o de novia, organzas, algodones, crepes y telas bordadas para novios y quinceñeras. Telas y casimiles para caballeros, pabellones para la temporada, manta bondeada. Distínguete con telas de almacenes El Baratillo que te espera en Madero 632, esquina Méndez. Abren de 9.30 de la mañana a 7.30 de la noche, de lunes a sábado. Ahora vamos por los demás municipios. Sin la presencia del edil saliente Antonio Almeida, en sesión solemne de Cabildo, la perredista Ana Luisa Castellanos rendió protesta como la primera alcaldesa en la historia de Paraíso. El representante del gobierno fue Guillermo del Rivero, el encargado de la política interna en la entidad. Castellanos calificó como un engaño, simulación y retroceso la gestión de su antecesor. Desde la Casa de la Cultura, José Tiquetti, sin mencionar su nombre, reveló que el ahora exalcalde, que les dije no estuvo, juntó a un pequeño grupo, intentó desmantelar lo que se podía progresar en Paraíso de las primeras palabras de la alcaldesa. Nadie que ame profundamente a Paraíso podría permanecer indiferente ante una realidad de engaño, de simulación y de retroceso que pretendieron desmantelar todo lo que se podría progresar por el bien común. Sin embargo, Paraíso es demasiado generoso y un grupo lleno de egoísmo han fracasado estrepitosamente en su intento por destruir en lugar de construir. Sus arcas personales podrán ser favorables, pero penosamente para los suyos. Su poco prestigio tiene precio, pero no valor como corresponde a los hombres y mujeres de bien. Por esto aseguró que su gobierno estará presto a colaborar con las autoridades de fiscalización e impartición de justicia para que actúen en consecuencia sobre lo que consideró la herida del engaño del pueblo. Y aunque refirió su militancia pérdida, refirió que su administración aprovechará el momento histórico que se vive en el país por tener a dos tabasqueños, uno en la presidencia, López Obrador, y el secretario de Gobernación, López Hernández. Paraíso sabrá aprovechar respetuosamente a un presidente de la República orgulloso de su origen cercano a Tabasque. Ese es el pacto y el compromiso con nuestra ciudadanía. Incentivar al señor presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que el municipio energético del sureste, paraíso, sea motivo de orgullo nacional y de ejemplo de amor a Tabasque, hoy paraíso sabrá aprovechar que licenciado Adán Agusco López Hernández, secretario de Gobernación del país, tiene aquí sus raíces. Estuvieron presentes entre los invitados el dirigente estatal del PERD, Javier Cabrera, el senador Juan Manuel Fósil, así como el diputado local Héctor Peralta Grappin. Y ahora en Nacajuca, allá asumió Sheila Darlene Álvarez Hernández, es la alcaldesa para el periodo 2021-2024, y habló de la aplicación de un plan integral para apoyar económicamente a las familias afectadas por la crisis generada por la pandemia. La morenista ventiló que durante su gobierno habrán unas 20.000 acciones que tienen que ver con obras sociales, seguridad, salud, educación y deportes. Dijo que la falta de drenaje es otro de los retos a los que se enfrentarán, ya que de esto padece la mayor parte de las comunidades. Otra gran preocupación nuestra es la crisis económica provocada por la pandemia COVID-19, que aún no ha pasado. Seguimos luchando para regresar a una nueva normalidad. Por eso, aplicaremos un plan integral para el apoyo económico a las familias nacajuquenses. Impulsaremos programas de apoyo y fortalecimiento al campo. También programas para ofrecer una vivienda digna para las familias más humildes, y así apoyarles en generar mejores condiciones de vida en su hogar y en sus terrenos. Álvarez Hernández dijo estar reconsciente de los retos a los que se enfrentará tras asumir en el cargo, ya que aseguró, conoce las necesidades de la población. Como presidenta municipal, tengo muy clara mi responsabilidad, y también soy conocedora de los retos a los que me enfrentaré, porque al recorrer nuestro bello municipio, también pude escuchar de viva voz de mi gente las diversas problemáticas que tanto los aquejan como población. Y tengan por seguro que haremos nuestro mayor esfuerzo para encontrar las soluciones adecuadas para cada demanda de los nacajuquenses. La hoy alcaldesa de Nacajuca aseguró que la contienda electoral quedó en el pasado, por lo que llamó a los ciudadanos a trabajar de manera coordinada por el municipio. Hoy asumo esta tarea de gobernar que ustedes me confieren, con la clara convicción de trabajar para alcanzar una mejor calidad de vida para todas y para todos. Asimismo, salvaguardar al nacajuca que tanto amamos y al que queremos llevar a niveles más altos de bienestar. La contienda electoral quedó en el pasado. Es la hora de ponernos a trabajar privilegiando el diálogo, la unidad, la concordia y el progreso. Tomemos de manera firme y decidida las riendas de nuestro municipio. El representante del gobierno estatal en esta unción fue el subsecretario para el bienestar de los pueblos indígenas, Rodolfo Frías Pulido. Ya faltan 21 para las 10. En la unidad oftalmológica Morelos, el doctor Guillermo Morelos, posgraduado en La Habana, Cuba, ofrece el avance tecnológico para tus ojos en cirugía de cataratas, atención de todas las enfermedades y cirugía de los ojos. Doctor Guillermo Morelos, atiende en Sánchez Mármol, 412, consultorio 3, primer piso frente al Parque Juárez. Citas al 9933-12-5404 y 9933-1401-36, UJAT. Se dola de especialista 3507-685 por la calidad de la salud. Doña Rosita López va a estar el domingo 10, próximo domingo ya, en Catedral, me dice, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con sus palias para velatorios, quienes quieran ver alguna de ellas. Carmen Almeida Hernández, ha sido llamado al presidente municipal de Cunduacán, que intervenga en el poblado 11 de febrero, tienen dos días sin agua, y urgen el restablecimiento del servicio. Miralba, Naranjo, Córdoba, llama al ayuntamiento de Jalpa, no ha pasado el recolector de la basura. En el poblado Iquinoapa, desde el jueves hay mucha acumulada. Jesús Hernández Antonio pide apoyo al gobernador Merino, con cinco láminas, montenes también para fijarlas, no tiene recursos económicos y no puede trabajar por cuestiones de salud, me dice. Sus papás, el señor Carmen Landero y Cecilia Castro, y toda la familia, felicitan a José Carmen Landero Castro, hoy está cumpliendo 16 años, escucha en la colonia 18 de marzo, su hermana Santi Ramírez Santiago, felicita a Charito Ramírez Santiago por su cumpleaños, hoy escucha allá en Villa Macultepec, y Manuel Ramírez Torres, felicita a su tío Andrés Vázquez Pérez, porque está cumpliendo 56 años, lo quiere mucho, me dice que es su ídolo, escucha en la colonia Centro, allá en Jalpa. Yolanda Velasco Hernández, llama a la Secretaría de Educación, me dice que la maestra del tercero B de la Escuela Petra de Dios en Gaviotas Norte, maltrata a los alumnos, según esta persona no les tiene paciencia, y ya los niños no quieren ni tomar clases en línea, por eso Agustín Hernández Cruz, hace llamada a la Secretaría de Educación, que intervenga en la secundaria 7 de Villa Tamulte de las Sabanas, que no están dando clase los maestros y los jóvenes están afuera, no los dejan pasar a las aulas, me dice. Miguel Sánchez de la Cruz, llama al Ayuntamiento de Nacajuca, en el flexionamiento Pomoca, no pasa el recolector de la basura, desde hace más de 10 días, y que el olor ya no se soporta. Isidro Pérez Notario, llama a la alcaldesa de Centla, Lluvia Salas, que mande a limpiar el Panteón de Frontera, porque está enmontado. Graciela Juárez Hernández, llama al Ayuntamiento, porque en la colonia Gaviota Sur, sector explanada, no hay alumbrado público desde hace más de un año, y pide que atiendan este llamado. El licenciado Juan José Zúñiga Torres, dice que el 2 de octubre nadie habló de los famosos halcones, que fueron francotiradores apostados en los edificios, y que desde ahí asesinaron a balazos a cientos de estudiantes. 2 de octubre de 1968, Díaz Ordaz, es una foto publicada por el diario Excélsior, dijo, mis manos no están manchadas de sangre, pues a propósito de aquel evento del 2 de octubre del 68. De Yanira Magaña Lázaro, reporta una fuga de agua potable en la calle José Libero Pulido Morales, Colonia Nueva Villahermosa, dice que tiene más de tres semanas que se desperdice el agua y es demasiada, por lo que pide a Sasa Cudan pronto a repararla. Esta carta la trae Irvin Osvaldo de la Cruz González, la dirige a la Secretaría de Educación, pide apoyo para un cambio de escuela de su hija de 7 años, que cursa la primaria en la Escuela Sivilla Azurita, esto es en La Manga 3. Pues me dice que pide esta ayuda porque cambiaron de domicilio al fraccionamiento Carlos Pellicer, segunda etapa, pues les queda lejos, ¿no? Son dos personas de bajos recursos, me dice aquí, en su carta y justamente les afecta la economía el traslado. Necesitan que estudie cerca de su nuevo domicilio, déjale un teléfono para que lo localicen, don Irvin Osvaldo de la Cruz González, el 9934-8159-67, repito, 9934-8159-67, es un teléfono de casa y que se encuentra a partir de la una de la tarde. De hecho, quien va a estar atendiendo es Marta Patricia González Calderón, quien trajo la carta fue Irvin Osvaldo. Marta Patricia González Calderón espera, pues, la atención de parte de la Secretaría de Educación. María Carmen Hernández Morales pregunta al Ayuntamiento de Centro por qué no están realizando el descuento del pago del agua y prediarle a los adultos mayores. Evaristo Moscoso McDonald, la se ha llamado a la Profeco, dice que en la gasolina de Ruiz Cortines, a un costado del Hotel Aventa, frente al Museo Aventa, están, dice él, robando litros de gasolina. Ayer cargó y le robaron cuatro litros, pide acudan a verificarlo, según dice Evaristo Moscoso McDonald. Y ya esto ya lo pasamos. Bueno, pues faltan 16 para las 10, vamos al corte y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Con reforma eléctrica, el PRI tiene una oportunidad histórica para definirse si sigue el salinismo o el camino de Cárdenas y López Mateos, señala López Obrador. El saqueo colonial de tres siglos se quedó corto frente a la política neoliberal, apunta el presidente. Confirma a Ebrard que AMLO encabezará este viernes el diálogo de seguridad de alto nivel que contará con la asistencia de secretarios y el fiscal de Estados Unidos. Anuncia López Obrador reconstrucción del fuerte de San Juan de Ulua, Veracruz, porque se encuentra en abandono a pesar de ser edificio histórico. Señala el presidente que el fin de semana realizará gira de trabajo por Michoacán, Jalisco y Durango. Indica AMLO que a los extranjeros le importa mucho el litio de México y que por eso quiere que el recurso siga siendo de la nación. Reitera López Obrador que no acudirá al Senado para la entrega de la medalla de Lisario Domínguez. Las principales de la mañanera. Presento Si eres propietario de una acción del Club Campestre acércate a las oficinas administrativas a conocer su estatus. Regularízate es importante tu participación en beneficio de la sociedad. Información vía digital al enviar al correo accionistas arroba campestre vía hermosa punto com con el nombre acción y número celular. Informes al noventa y nueve treinta y tres dieciséis cincuenta y cuatro once extensión ciento uno. El ahora extitular de la dirección ejecutiva de administración del IPC Juan Manuel Segura Guzmán rechazó estar involucrado en irregularidades en el manejo de los recursos y haber tenido en nómina familiares como se acusó el viernes pasado durante la sesión donde se decidió su cese. En entrevista con telereportaje sostuvo que durante el tiempo que se mantuvo en el cargo se manejó con rectitud y las acusaciones en su contra no están sustentadas. Jamás y nunca he tenido un familiar en la nómina en línea recta o al tercer cuarto grado que tú quieras se dice en las redes eso. Ahora, si es así que corran al secretario ejecutivo también porque él firma la nómina entonces él es mi cómplice si el director ejecutivo de administración no es libre y soberano el verdadero administrador del instituto lo dice la ley electoral es el secretario ejecutivo así que no para nada jamás y nunca he tenido gente trabajando yo llegué solito ahí por invitación de la maestra y solito me iba a ir lo que pasa es que hacen un borlote de todo pues si me hubieran dado mi liquidación tan amigos como siempre pero no el chiste es patear a la gente porque así se manejan el maestro correa así es prepotente acosó acosó que su destitución obedece que se negó a hacer uso de 40 millones de pesos producto de ahorros del instituto señaló al consejero Juan Correa y al secretario ejecutivo Armando Rodríguez de querer utilizar el recurso en diversas actividades que implicaban el pago a la mano tales como la compra de un nuevo edificio remodelar el existente o realizar eventos y pagar de 100 a 150 mil pesos a los ponentes todo esto sin factura y sin contratos la sesión llevada a cabo el viernes primero de octubre está hecha con las patas porque está hecha por las ovejas negras maliciosas que no piensan en nada si me corren porque yo no quiero prestarme a su juego antes finanzas nos daba el dinero en una bolsa ahí está el dinero como Santa Claus gásteme lo que quieran hoy no todos los recursos están etiquetados quieren correr a toda la gente quieren poner a su gente y eso tal vez sea correcto y lo que por no prestarse pues me quitan a mí quitan al coordinador de recursos financieros corren a la gente más cercana a nosotros y ahora sí tienen para manipular todo según este funcionario ex funcionario del IEPC se le destituyó para poder hacer uso de los 40 millones de pesos aseguró que pese a que no ha sido notificado de su baja adelantó que acudirá ante tribunales para defenderse vamos a pelear con todo lo peor del caso para ellos es que yo sí doy la cara yo no tengo miedo si pierdo en los tribunales pierdo pero si gano gano y sin mala onda si ellos se retractan y me liquidan adiós solo le pediría a la Secretaría de Finanzas le quiten los 40 millones por el pueblo de Tabasco y al INE que no les permita correr a nadie que pongan a alguien ahí sustituto y que sea la nueva consejera presidente que analice los perfiles de todos y que no le funcione sin problema que lo liquide pero hoy esta transición de 27 días oiga se quieren comer el pastel se enloquecen con el poder por supuesto señor si tengo que llegar a los tribunales tengo que llegar a los tribunales llegaré hizo responsable al secretario ejecutivo del IEPC Armando Rodríguez de los contratos licitaciones cheques y demás que quedaron en trámite en su oficina tras ser despedido doctor Eliseo Gordillo Ramos detección tratamiento y control permanente de los pacientes diabéticos que no pueden controlar su azúcar experiencia el procedimiento quirúrgico en las lociones del pie diabético y control de la presión arterial alta para evitar el riesgo cardiovascular doctor Eliseo Gordillo en Callejón Puerto Escondido 705 en el centro de Villahermosa cerca del Parque Juárez teléfono 9933128770 celular 9931776768 doctor Eliseo Gordillo Ramos por la calidad de la salud celular profesional 470668 y el exdirector de la dirección ejecutiva de administración del IEPC Juan Manuel Segura aseguró que al instituto el error en las boletas en las pasadas elecciones les representó una erogación final de 3 millones de pesos afirmó que además de los 865 mil pesos que pagaron a talleres gráficos por la reimpresión se debe sumar el gasto de traslado viáticos de personal que acudió dos veces a la Ciudad de México asimismo acusó que la directora de organización del organismo electoral Blanca Eni Moreno rentó camioneta de lujo para llevar a cabo la supervisión de la impresión y reimpresión tras detectarse el fallo incluso sostuvo que la investigación del error en las boletas fue resuelta por el INE quien determinó que la dirección de organización electoral fue la responsable por chivo me corren a mí pero en cambio ella tiene un procedimiento ya resuelto en el INE el INE dice que los culpables son la dirección de organización la dirección de organización radica en ella costó 3 millones de pesos y ahora resulta que ella sigue ahí y no es mala onda no la corren pues pero si van a ser parejos a ella le costó al erario público 3 millones y yo por chismes me voy porque no soy de confianza pues no puede ser no ella se fue a México en una camioneta rentada de lujo una semana antes las 9.52 la TIEMI le ofrece los ricos pibipollos los pavos la galantina los rollos y carnes frías pedidos al celular 9935 61 22 87 también al 9933 14 51 23 o en calle girasol 100 fraccionamiento tulipanes frente al teatro esperanza iris laida 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 sanzor es la gobernadora de campeche bueno pues dice el mes de la campechanidad se vive a lo grande disfrutamos de esta gran fiesta de cultura y tradición junto a la gran familia campechana que somos campeche gobierno de todo tenemos el video estamos listos vamos a ver a laida campechaneando bailando en alta estamos viendo las imágenes todo un personaje bestia campechana orgullosa orgullosa bailando y se sabe el baile no se si sea un baile tradicional no lo conozco en campeche pero se lo sabe y ahí va feliz de la vida danzoneando con las demás personas que le acompañan laida en campeche la gobernadora muy orgullosa se vive a lo grande y ella pone el ejemplo son las 9.54 pasamos a otras cosas barco pesquero en Mazatlán captura un auto en medio del mar pescadores pescadores de un barco camaronero en Mazatlán se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta que la tonelada que estaban sacando del mar no era la pesca del día sino un auto que tenían en las redes y sacaron del fondo del agua a través de un video que ya se ha vuelto viral los pescadores documentaron el momento en que levantaron las redes del mar y se percataron que un auto se encontraba dentro en el video se escucha incluso a los marineros bromear sobre el hecho en donde señalan cosas como es la pesca del día o fue una pesca mortal esta es la pesca que tenemos ahorita fue una pesca mortal el hallazgo se realizó en la zona conocida como Barrón y aunque no se sabe como llegó el auto hasta ahí pues podría haberse tratado de un vehículo robado o si fue el mar quien lo arrastró hasta allí la unidad fue entregada a las autoridades por los pescadores para que se realicen las investigaciones correspondientes se desconoce si tuvieron un día fructífero con la pesca de camarones pero al menos se llevaron a su casa una anécdota que contar para toda la vida qué cosas todas las porquerías que aventamos al mar caray es que atentamos contra nuestro planeta una y otra vez y no vemos que nuestro planeta es nuestra casa imagínense ustedes las nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos se encuentran en telereportaje desde temprano del ayuntamiento de centro de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Educación de la Función Pública de la Secretaría de Gobierno y también del DIF estatal para atender al auditorio María del Rosario Méndez pide la intervención del gobernador me dice que hay problemas con el drenaje en la calle Caoba la Pigua y calle principal del flexionamiento de la selva Nacajuca desde hace tiempo José Natividad y Duarte Reyes reporta que de hace un mes no hay medicamentos de control para la diabetes e hipertensión en la clínica del seguro social de Macuspana pide la autoridad correspondiente intervenga Lorena García Hernández busca empleo con el servicio doméstico de entrada por salida informes al 99 32 11 50 70 Alejandro Rodríguez Arias se pregunta bienestar si ya no van a continuar dando el apoyo de mejoramiento de vivienda en San Simón en Nacajuca que lo dejaron a medias Remedios Obando Jiménez hace llamado al ayuntamiento en Nacajuca dice que en el fraccionamiento Pomoca Valle Real no pasa el recolector de basura desde hace más de 15 días el olor es insoportable y la basura ya tiene gusanos pide atienda en el llamado Raúl Droguayet Patiño informa a los petroleros jubilados viudas y familiares que le robaron la última plaza que deben demandar por corrupción y abuso de confianza a los secretarios de las secciones en el país 9 57 la información deportiva la información deportiva en telereportaje soy un juego a vencer a morir entre los yankees de Nueva York y los medias rojas de Boston en el Fenway Park los dos acérrimos rivales a las 7 de la noche con 8 minutos está programado el primer lanzamiento Nathan Eovaldi por parte de los patirrojos por los yankees será Garrett Cole el que salga a defender los colores de los mulos y hablando de grandes ligas el promedio de bateo ha disminuido a 244 esta temporada lo que representa su nivel más bajo desde el año de 1968 aunque la ofensiva mejoró notablemente después de que las mayores tomaron medidas a mitad de la temporada sobre las sustancias para mejorar el agarre de la pelota por parte de los serpentineros y en definitiva el delantero del Wolverhampton de Inglaterra Raúl Jiménez se presentará con la selección mexicana en la convocatoria de esta semana ya que ayer arribó a la capital del país para el duelo de este jueves ante Canadá en el estadio Azteca contrario a lo que ocurrió en los juegos de septiembre ahora la Premier League y su equipo si le permitieron a Raúl salir de Gran Bretaña a la convocatoria del Tata Martino las 9.58 y hablando de otro joven pero es el delantero estrella del Paris Saint Germain Kiliam Mbappé quien reconoció que tuvo toda la intención de salir del conjunto francés durante la temporada de fichajes el verano pasado durante una entrevista radiofónica el futbolista de 22 años explicó que platicó con la directiva del Paris Saint Germain con varios meses de anticipación para que le permitieran salir con cierta facilidad lo que no ocurrió y la FIFA negocia con las autoridades de Qatar eliminar el requisito de estar vacunado para la Copa Mundial del año próximo en junio anunció que todo aficionado que quiera asistir al mundial tendrá que vacunarse contra el coronavirus pero la FIFA y las autoridades de Qatar sondean la posibilidad de que no sea obligatorio y Chivas dijo adiós a una de sus leyendas el ex mediocampista Zabasa Hormiguita Ponce clave con el campeonísimo del Guadalajara falleció ayer a los 84 años de edad jugó desde 1954 hasta 1970 cuando el Guadalajara en la 56-57 conquistó su primer título estaban también como compañeros José el Jamaicón Villegas y el Tigre Sepúlveda y Bubba Wallace se convirtió en el segundo piloto de raza negra en ganar una carrera del máximo nivel de la NASCAR cuando la lluvia suspendió la carrera de los playoff esto en el circuito Super Speedway Wallace sorteó un accidente y se puso al frente cinco vueltas antes de la segunda interrupción por lluvia de la carrera llegamos al final a las 10 en punto gracias a todos por su atención hasta mañana Dios mediante a las 7 en punto en que trataremos de presentar la edición 23.024 de Tele Reportaje con personajes de la vida real con sus alegrías con sus tristezas y a veces con sus grandes tragedias que la suerte que la vida y que la salud sea con ustedes XH desde Villahermosa Tabasco Sintoniza